¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Mi nombre es Bryce Moured, soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. Si quieres comenzar a dar tus primeros pasos desde cero y aunque no tengas conocimientos en el mundo del desarrollo de aplicaciones para entornos Apple, este es tu tutorial. Con este vídeo lo que he hecho es recopilar durante algo más de dos horas todas mis clases con contenido creado para principiantes. Una primera clase de introducción en la que descargaremos Xcode, la herramienta que nos permite crear aplicaciones para el entorno Apple, seguida de 10 clases más en las que aprenderemos los conceptos principales del lenguaje de programación Swift, el que por supuesto utilizaremos para crear aplicaciones para entornos Apple. Este tutorial servirá para dar durante estas dos horas los primeros pasos para introducirte en el mundo de la programación de entornos Apple. Pero si visto este tutorial quieres meterte de lleno en este mundo, decirte que tenemos un curso de desarrollo desde cero hasta profesional, un curso en Udemy, curso que te dejo en la descripción de este vídeo y también un enlace por aquí arriba. Por último y antes de comenzar pedirte que si de verdad te gusta este vídeo me enseñes tu dedo despacio hacia arriba, le des like, compartas y también le des al botón de suscribir y activar la campanita. Y que por supuesto también puedes seguirme fuera de YouTube, en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba MoureDev o unirte a nuestra comunidad de programadores de Discord donde ya somos, más de 1500. Y si aún quieres ayudarme más para fomentar este contenido gratuito de programación en el canal, recordarte que también tengo una tienda en la que puedes comprar diferentes objetos relacionados con motivos de programación. Repito, te dejo toda la información relacionada con este tutorial en la descripción del vídeo. Espero que estas dos horas de tutorial creen unas bases muy sólidas para que comiences a dar tus primeros pasos como desarrollador de aplicaciones. ¿Estás listo? ¡Pues comenzamos a picar! Como desarrolladores de aplicaciones para el entorno Apple, lo primero que tenemos que conocer es esta web. La web de desarrolladores Apple, el portal Developer que podemos acceder desde la URL developer.apple.com Aquí tendremos la última información oficial que nos proporciona Apple para su entorno de desarrollo, que como sabéis se divide en iOS el sistema operativo para iPhone, iPadOS el sistema operativo que deriva de iOS pero que es exclusivo para iPad, macOS para el sistema de escritorio, para los ordenadores Mac, tvOS para el Apple TV y por último watchOS para el Apple Watch. Podéis pensar que necesitaremos diferentes herramientas para crear aplicaciones para cada una de las plataformas de Apple, pero la realidad es que lo único que necesitaremos es Xcode, el IDE que nos proporciona la propia gente de Apple y que podemos traducir por entorno de desarrollo integrado. Desde Xcode podremos diseñar la interfaz gráfica, crear y programar nuestra app, probarla y subirla a la tienda de aplicaciones. Es decir, desde una única herramienta podremos abordar todo el ciclo de vida de una aplicación. Por último, también decir que para poder desarrollar aplicaciones, aparte de Xcode, necesitaremos conocer el lenguaje de programación que utilizamos para crear aplicaciones para plataformas Apple, que por si no lo sabéis se llama Swift. Así que lo dicho, desde el portal de desarrollador de Apple podremos acceder a toda la documentación y a la información que necesitamos a la hora de crear aplicaciones. Y desde el App Store de nuestro Mac descargaremos Xcode y lo instalaremos. Si no tenemos el sistema operativo macOS no podremos desarrollar aplicaciones para entornos Apple. En mi caso, como ya lo tengo instalado, lo que voy a hacer es actualizarlo. Cuando ha finalizado la instalación, si lo iniciamos, veremos una pantalla como esta. Bienvenidos a Xcode. Como os he dicho, en este tutorial vamos a crear nuestra primera aplicación y ver cómo funciona Xcode. En la pantalla principal de Xcode veremos diferentes opciones que pasan por abrir un proyecto, si ya lo tenemos creado, crear un playground, que no es estrictamente una aplicación pero que nos servirá para jugar con diferente código. Otra opción que tendremos será crear un proyecto en Xcode, que esto sí que es una aplicación. Y por último, bajarnos un proyecto que está subido a un repositorio Git. En nuestro caso, como queremos crear una aplicación desde cero, seleccionaremos Create a New Xcode Project, abriéndonos a continuación esta ventana y pidiéndonos que seleccionemos para qué sistema operativo queremos crear nuestra app. En nuestro caso, seleccionaremos iOS, que también incluye iPadOS. Es decir, en el momento que creamos una aplicación para iPhone, es susceptible de funcionar en un iPad. Como veréis, si seleccionamos diferentes sistemas operativos, Xcode nos proporcionará diversas plantillas para así facilitarnos la creación del proyecto. En nuestro caso, vamos a seleccionar Single View App, que es la plantilla más simple que nos crea una aplicación con una única pantalla. Una vez seleccionamos iOS y Single View App, pulsaremos en Next. Aquí lo que tendremos que hacer es darle un nombre a un proyecto. Vamos a llamarle, por ejemplo, Hello Xcode. Si tenéis una cuenta de desarrollador, cuenta de desarrollador que es necesaria a la hora que queremos subir nuestra aplicación a la tienda de aplicaciones, podremos seleccionarla aquí, en el apartado Team. Si queréis saber más sobre cómo subir vuestra primera app a la App Store, os dejo por aquí arriba un tutorial. Hecho esto, tendremos que cubrir el nombre de nuestra organización, en mi caso, MoureDev, y el identificador principal, que suele corresponder con la página web invertida, en mi caso, com.moureDev. La siguiente parte es muy importante, que es seleccionar el lenguaje de programación con el que vamos a crear nuestras aplicaciones. Al principio del vídeo, he dicho que el lenguaje de programación para el ecosistema Apple es Swift. Vemos que aquí también nos deja seleccionar Ojeti C. Ojeti C es el primer lenguaje que teníamos al principio. Swift es el lenguaje más moderno, potente, y en el que Apple está totalmente focalizado. Ojeti C solo nos lo deja seleccionar por si tenemos proyectos mucho más antiguos. Así que dejamos seleccionado Swift. Lo siguiente que tenemos que seleccionar y que es tan importante como el paso anterior, es el User Interface. Es decir, cómo vamos a crear nuestras interfaces de usuario. Tendremos dos opciones, Storyboard, que era la que teníamos hasta 2019, y una opción nueva que se llama SwiftUI. Por si no lo conocíais, hasta mediados de 2019 teníamos que crear nuestras aplicaciones con un Storyboard, utilizando la librería de componentes gráficos UIKit. Pero desde mediados finales de 2019, Apple nos da una nueva posibilidad, la posibilidad de utilizar su última librería. Una librería que aún se encuentra en desarrollo y que aún tiene margen de mejora, que se llama SwiftUI. Es la librería que en un futuro Apple pretende que sustituya a UIKit. Y que en este tutorial vamos a seleccionar para ver cómo crear una app de la forma más actual. Por último, podremos seleccionar diferentes opciones, como el uso de Core Data, que es el uso de una base de datos, o diferentes test de integración. En nuestro caso, como únicamente es un hola mundo, una primera app, no vamos a seleccionar ninguna de estas opciones. Hecho esto, pulsaremos en Siguiente. Y seleccionaremos el directorio donde queremos crear nuestro proyecto. Hecho esto, pulsaremos Create. Nuestro proyecto de Xcode se creará y veremos algo así. Una vez tenemos esto, vamos a hacer un repaso por las principales opciones de Xcode. Como siempre, en la barra de estado tendremos las opciones principales. Y en la pestaña de Xcode, la sección Preferencias. Preferencias para personalizar diferentes apartados de Xcode, entre los que como principiantes podemos destacar el de Fuentes y Colores. Para seleccionar los colores con el que queremos mostrar nuestro código, la fuente y el tamaño del mismo. Os recomiendo que le echéis un ojo para ver las diferentes cosas que podemos personalizar. Lo siguiente que tendremos es esta primera barra superior de Xcode. Empezando desde la izquierda, veremos que tenemos un símbolo Play, uno de Stop. Si tenemos un Play Stop, ya podéis estar pensando que es para arrancar nuestra app o pararla. También podremos seleccionar la aplicación que queremos arrancar, en nuestro caso, nuestro proyecto llamado Hello Xcode. Y por último, la selección del simulador o el dispositivo físico en el que queremos ejecutar la app. Si pulsamos aquí en iPhone 11 Pro, veremos que tendremos un listado con diferentes dispositivos. En este caso, como hemos seleccionado un proyecto iOS, podremos iniciar nuestra app en un iPhone o un iPad. Y en mi caso, como también tengo un iPhone físico, lo podré seleccionar para ejecutar nuestra app dentro de este iPhone. Si seleccionamos, por ejemplo, un simulador, un iPhone 11 Pro, y pulsamos Play, veremos lo siguiente. Nuestra app se va a construir y se va a arrancar una herramienta llamada Simulador. Como vemos, al pulsar Play tendremos una aplicación en blanco que dice Hola Mundo, Hello World. Hemos creado nuestra primera app para iOS. Cumplido el primer hito del tutorial, vamos a seguir haciendo un repaso por todas las opciones principales que nos brinda Xcode. Siguiendo con la barra superior, veremos que tenemos aquí en el centro el estado de nuestra aplicación, que ahora nos dice que se está ejecutando en un iPhone 11 Pro. Si seguimos hacia la derecha, tendremos este botón más, que es el botón de librería, que si lo pulsamos, veremos que es el acceso a diferentes componentes, componentes gráficos, bloques de código, imágenes o colores que tengamos configurados en el proyecto. El botón de estas dos flechas enfrentadas es el botón llamado Code Review, que es que en el caso que tengamos subido nuestro proyecto a Git, a un repositorio, por ejemplo, en GitHub, podremos compararlo. Por último, en esta barra superior tendremos diferentes opciones para mostrar esta columna de la izquierda, la columna de la derecha y la parte de abajo. Hecho esto, repasemos cada una de estas zonas. La columna de la izquierda es la llamada Navigator. Vemos que tenemos diferentes secciones que podremos ir viendo según pulsamos en cada uno de los iconos superiores. Por hacer un repaso rápido, la primera opción es la referida a los ficheros del proyecto. La segunda atiende al repositorio Git. La tercera a la jerarquía de los ficheros de trabajo. Tendremos también un buscador muy potente, una sección en la que se van a mostrar advertencias o errores, la parte de test, la de rendimiento, la de breakpoints, la de puntos de ruptura cuando estamos en modo depuración, y por último, un historial, que va a ir reflejando las acciones principales que vamos realizando sobre nuestro proyecto. En este caso, que nuestro proyecto Hello World sea construido y sea ejecutado. Centrémonos en la principal, en el Navigator de nuestro proyecto. Si seleccionamos el fichero raíz, veremos la configuración principal del proyecto, datos que ya nos pueden sonar, como el nombre del proyecto, el identificador que hemos definido al principio, y por ejemplo, la versión. También, a partir de qué versión de iOS queremos ejecutar nuestro proyecto. En este caso, tenemos seleccionada la 13.2, pero que habitualmente tendremos que seleccionar versiones anteriores, para que nuestra app pueda ejecutarse en el mayor número de dispositivos Apple. También si nuestra app queremos que esté soportada en iPhone, iPad o en Mac, y diferentes opciones como la orientación de nuestra app. Si pulsamos en el resto de opciones, veremos que tendremos un montón de configuraciones, configuraciones más avanzadas que no son el cometido de este tutorial. Lo siguiente que veremos en el Navigator de nuestro proyecto es un fichero llamado AppDelegate, que ahora sí ya se corresponde con un fichero de código, un fichero escrito en Swift. Fichero en el que podremos acceder a notificaciones, como puede ser que nuestra app se está iniciando o que pasa a segundo plano. También tendremos el SceneDelegate, que básicamente vale para indicar cuál es la primera pantalla de nuestra app. A continuación, tendremos el ContentView, que en este caso, en un proyecto creado desde cero, es nuestra primera pantalla. A continuación, tenemos el Assets, que básicamente es donde tendremos las imágenes que utilizará nuestra app. Por defecto, tendremos una sección creada, AppIcon, que se encargará de representar el icono de nuestra aplicación en todos los tamaños diferentes. Tendremos también el LaunchScreen, que es esa SplashScreen que se muestra mientras se está cargando nuestra app. Y por último tendremos el InfoPlist, que es el fichero de configuración de nuestra app, donde veremos valores que se muestran desde la pantalla principal de configuración de nuestro proyecto. Volvamos a seleccionar ContentView, fichero que como he dicho, se corresponde con la pantalla principal de nuestra app y que está escrito en el lenguaje de programación Swift, utilizando en concreto la nueva librería gráfica SwiftUI. Si queréis dar vuestros primeros pasos con SwiftUI, os dejo por aquí arriba un tutorial. Vemos que en el momento que hemos seleccionado nuestro ContentView, nuestra pantalla se ha dividido en dos partes. Una parte con el código y otra pantalla llamada Preview, que no muestra nada, pero que si pulsamos el botón Resume, veremos que automáticamente se nos muestra una previsualización de nuestra pantalla. Que si recordáis, era la primera pantalla que veíamos en nuestro simulador en el momento que se iniciaba nuestra app. Pantalla que aunque no sepáis mucho de programación o de SwiftUI, veréis que tiene un texto que dice Hello World, que por ejemplo podemos cambiar por Hola Hackerman, que automáticamente nuestra preview ya se refresca y que si volviéramos a pulsar el botón Play para iniciar nuestra app de forma completa, veremos que ahora el texto está actualizado por el que hemos escrito. Simplemente deciros que esta es una nueva característica de SwiftUI que no teníamos con UIKit. Si nos colocamos tanto en la parte de código Swift como en la preview y pulsamos el botón de la librería, veremos que podremos seleccionar diferentes componentes gráficos que nos dejará arrastrar tanto a la parte de código como a la parte de la interfaz gráfica, para así ir creando nuestras aplicaciones de la forma más simple. Por último deciros que si nos colocamos en cualquier fichero y pulsamos este botón más, podremos ir dividiendo la pantalla en diferentes partes por si queremos tener más de un fichero abierto. Yo voy a cerrarlo y voy a volver al ContentView. Para analizar la columna de la derecha, la columna llamada Inspector, que según nos coloquemos en un fichero u otro, veremos que se nos activan diferentes opciones. Opciones que por ejemplo si selecciono HelloHackerman, nuestro text, nos dejará configurar por ejemplo el texto que se muestra, la fuente, el tamaño, el color, la alineación, que podremos acceder a ayuda o a la configuración principal del fichero. La última parte que nos falta por conocer de Xcode es esta sección inferior, que se corresponderá con la consola y con el inspector de atributos de nuestra app. Cuando nosotros estamos ejecutando una app, el propio Xcode o nosotros podremos mostrar diferentes textos informativos por consola, textos que veremos en esta zona inferior derecha. También podremos parar la ejecución de nuestra app para hacer lo que se llama depuración, debug. Simplemente si queremos que nuestro código se pare en el momento que va a ejecutar esta línea de código, pulsaremos en el 13. Si pulsamos Play e iniciamos nuestra app, veremos que se pausa en esta línea y que tenemos datos en el inspector. Datos que podremos analizar. Para desactivar un punto de ruptura simplemente tendremos que pinchar en él, vemos que así cambia su color y que no se ejecutará. Y si queremos eliminarlo totalmente, simplemente lo pulsaremos y lo arrastraremos fuera. Para continuar la ejecución tenemos aquí un botón Play, que si lo pulsamos vemos como nuestra app continúa la ejecución. De esta forma hemos creado nuestra primera app para iOS y hemos visto las opciones principales que nos brinda Xcode. Simplemente abriremos Xcode. La opción que vamos a seleccionar es la primera, es decir, vamos a crear un Playground. Un Playground simplemente es un proyecto en Xcode con Swift que nos permite jugar con el lenguaje. No se convertirá en una aplicación, pero sí nos servirá para poder programar código en Swift y ver muy rápidamente cómo se comporta, cómo se ejecuta. Es un Playground. Ya nos está diciendo Apple que es un cajón de juegos para que nosotros podamos experimentar con el lenguaje. Seleccionamos esta primera opción. Marcamos como sistema operativo iOS, el sistema operativo de iPhone y iPad. Y proyecto en blanco. Le damos a siguiente. Seleccionamos donde queremos guardar este proyecto y le damos un nombre. En nuestro caso vamos a llamarle Swift para principiantes. Le damos a Create. Y aquí tenemos el Playground por defecto. En mi caso voy a pulsar en este botón para desplegar el menú lateral. Voy a recolocar un poco el proyecto para que lo veáis correctamente. Y vamos a ir creando diferentes ficheros en este proyecto. Y utilizaremos cada uno para dar una elección diferente de este curso de Swift básico. Nos situamos en la raíz del proyecto. Pulsamos botón derecho y seleccionamos esta opción New Playground Page. Nos colocamos encima de esta nueva página del Playground y la vamos a renombrar como variables y constantes. Que es lo que veremos en esta primera lección. Hecho esto vamos a empezar a ver que es esto de las variables y las constantes en Swift. Nos vamos al Playground a la parte de código y vamos a borrar esta primera instrucción. Vamos a dejar únicamente el import. Formado por uno de los frameworks que son necesarios para poder ejecutar y entender código Swift. Cuando nosotros programamos aplicaciones lo más normal es que tengamos que ir almacenando datos en la ejecución de nuestro programa para así ir utilizándolos e ir manejándolos. Normalmente una aplicación está compuesta por un tratamiento de diferentes fuentes de datos. Por ejemplo que un usuario escribe algo y nosotros tenemos que utilizar lo que ha escrito un usuario por pantalla para guardarlo, para modificarlo, para realizar diferentes acciones. Una variable y una constante en cualquier tipo de lenguaje de programación y en concreto en Swift nos va a servir para almacenar este tipo de datos temporales y tratarlos en nuestra aplicación a lo largo de su ejecución. ¿Cómo tendremos que definir que estamos trabajando con una variable en Swift? Es muy fácil, simplemente escribiremos var. Para nombrar variables y constantes siempre que tenemos una variable o una constante le tendremos que dar un nombre para que nosotros la podamos identificar en el transcurso del programa. Para darle nombre utilizaremos la nomenclatura llamada camel case, nomenclatura de camello que se basa en escribir la primera letra de cada palabra en mayúscula, pero siempre empezando la palabra completa con una letra minúscula. Vamos a verlo muy rápido, imaginemos que a nuestra variable le queremos llamar my variable. Como os he dicho tenemos que empezar siempre en minúscula, entonces escribiremos my, pero la palabra variable siempre que tenemos una nueva palabra la primera letra tendrá que comenzar en mayúscula. My variable, imaginamos que el nombre de la variable está compuesta por otra palabra más, vamos a llamarle my first variable. Así que recordar que el camel case comenzamos por minúscula y cada nueva palabra la escribimos la primera en mayúscula y todo junto sin espacios. De esta forma daremos nombre a la variable y vamos a finalizar con la creación de la primera variable. En el momento que tenemos definido que es una variable ya le hemos dado nombre, colocaremos el símbolo igual porque vamos a darle un valor a esta variable. En este caso, en esta variable, las variables pueden ser de diferentes tipos que veremos en un nuevo tutorial. En este caso va a ser de tipo string, de tipo cadena de texto. Queremos guardar en esta variable un texto que va a ser helloHackerman. Ya tenemos creada nuestra primera variable. Esta primera variable está guardando el valor helloHackerman. Para escribir una cadena de texto simplemente la colocamos entre comillas y Swift ya interpretará que estamos guardando un texto. Como os he dicho, hay diferentes tipos de variables. Imaginaos que queremos escribir un número, my first number. Pondríamos igual y escribiríamos un número sin comillas. Swift ya interpretaría así que estamos hablando de un dato de tipo integer, de tipo entero. Pero bueno, esto ya lo veremos en profundidad más adelante. Otra cosa muy importante son los comentarios. Es posible que si pasa el tiempo y nosotros tenemos que volver al código que hemos programado hace meses, no tengamos muy claro cuál era el cometido de ese código en nuestro programa. Para ello existen los comentarios. Para escribir un comentario nos iremos a una nueva línea y simplemente escribiremos dos barras y vamos a crear un comentario. Que se llama, por ejemplo, variables, ya que en este bloque de código vamos a hablar sobre variables. Otra forma de hacer comentarios es con una barra y un asterisco. Así podremos crear bloques de comentarios. Primero abriendo el comentario y aquí cerrándolo. Y cualquier cosa que escribamos en este bloque será un comentario. También nos puede servir para comentar código que hemos programado. Es decir, código que en este momento no queremos que se ejecute. Si vamos a estas dos variables y las colocamos entre comentarios, vemos que han cambiado de color. Esta definición de estas dos variables no se ejecutarán. También podemos comentarlas colocando esta barra inclinada en cada una. Vamos a eliminar el comentario antes de nada y vamos a continuar. Una de las ventajas que tenemos con los playground es poder ir ejecutando el código a medida que lo vamos escribiendo. Simplemente tendremos que pulsar este botón play aquí abajo que dice execute playground y nuestro código se ejecuta. Diciéndonos en esta parte derecha los valores que va tomando nuestra ejecución. Aquí simplemente nos está diciendo que en esta línea tenemos HelloHackerman y en la siguiente línea tenemos la definición del número 1. Lo primero que suele hacer un programador cuando da los primeros pasos con un lenguaje es crear variables y imprimirlas por consola. ¿Cómo haremos para imprimir una ejecución por consola? Para poder ir viendo qué pasa. Simplemente tendremos que escribir en Swift la palabra print, la palabra imprimir. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro colocaremos el nombre de lo que queremos imprimir. En este caso vamos a imprimir myFirst variable. Pulsamos play, nuestro programa se ejecuta y ya vemos que por consola, que simplemente la podremos desplegar con este botón que tenemos aquí arriba a la derecha. Veis que aquí se acaba de ocultar. Vamos a mostrarla. Tenemos la impresión que hemos hecho en esta línea número 8. Al imprimir esta variable, ¿qué contiene esta variable? La frase HelloHackerman. Así de simple. Ya hemos hecho lo que se llama en programación nuestro HelloWorld, nuestro HolaMundo. Como os he dicho en este tutorial vamos a tratar variables y constantes. Así que vamos a comenzar a ver cuál es la diferencia entre una variable y una constante y por qué las tratamos juntas en este tutorial. Nosotros vamos a seguir ejecutando nuestro programa y vamos a imaginar que ahora mismo esta variable ya no queremos que contenga esta frase HelloHackerman, queremos cambiar su contenido. Con lo cual después de imprimirla vamos a volver a acceder a nuestra variable en el momento que la tenemos aquí definida. Simplemente para acceder a ella ya visteis que es escribir el nombre de la variable. En nuestro caso myFirst variable. He dicho que queríamos cambiar su valor, simplemente volvemos a escribir un igual, volvemos a escribir comillas y vamos a decir que ahora su nuevo valor es bienvenidos a Mouredev. Y así de simple hemos cambiado su valor. Vamos a volver a imprimir su valor por pantalla, volvemos a escribir print, abrimos y cerramos estos paréntesis y escribimos el nombre de nuestra variable. Lo ejecutamos y ya veis que nuestra variable en el momento que se imprime la primera vez su valor es HelloHackerman que es el que teníamos aquí, pero hemos modificado por bienvenidos a Mouredev. Con lo cual en el momento que la imprimimos por segunda vez su valor ha cambiado y ya contiene esa nueva cadena bienvenidos a Mouredev. De esta forma y sin querer ya hemos definido cual es la función de una variable, simplemente es un elemento que nosotros vamos a utilizar para almacenar un valor pero que podremos ir cambiando a lo largo de la ejecución que le podremos ir dando nuevos valores. Como hemos hecho en la línea 5 y en la línea 10, así de simple. Imaginamos que le queremos dar un nuevo valor, volvemos a acceder a MyFirstVariable, escribimos un igual y ahora queremos que su valor ya no sea una cadena, sea un 1, un valor de tipo entero. Ya hemos dicho que este es otro tipo de dato, no es lo mismo escribir un 1 que escribir un 1 entre comillas, un 1 entre comillas volverá a ser una cadena de texto. Lo que quiero es darle el valor entero 1. Vamos a ejecutar esta línea. ¿Qué nos dice la consola? Que hay un error, nos aparece en esta línea y aquí arriba representado. Nuestra variable la hemos definido en primera instancia como una cadena de texto, con lo cual el tipo de dato pasa a ser inmutable. MyFirstVariable es de tipo string. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos cambiar el tipo de dato interno no será posible. Lo único que podremos hacer es modificar esta variable por nuevas cadenas de texto. No podremos de repente tener una variable de tipo string y cambiarla en tiempo de ejecución a entero. Por eso nos aparece este error, nuestra ejecución se detiene y nuestro programa se finalizaría. Así que ya que esta es una línea que da error la vamos a comentar y vamos a anotar qué ha pasado en esta línea. No podemos asignar un tipo entero a una variable de tipo string, de tipo cadena de texto. Vamos a detener en el símbolo de stop la ejecución de nuestro programa y vamos a volverlo a ejecutar todo de nuevo. Ya vemos que el error ha desaparecido. Vamos a crear una segunda variable, le vamos a llamar MySecondVariable. Y de nuevo vamos a decir que esta variable tiene el valor de tipo string HelloHackerman. Vamos a imprimirla y vamos a ejecutar. Ya vemos que tenemos tres impresiones y el valor que van tomando. En la línea 19 estamos imprimiendo MySecondVariable que tiene el valor HelloHackerman. Y vamos a jugar un poco más con las variables. Vamos a acceder a MySecondVariable, vamos a escribir igual y vamos a asignar su valor a otra variable. Para que veáis como podemos seguir interactuando entre variables. MySecondVariable vamos a decir que es igual a MyFirstVariable. Y vamos a imprimir el valor de MySecondVariable. ¿Qué valor creéis que va a tomar MySecondVariable? MySecondVariable hasta este punto tenía el valor HelloHackerman. Ahora mismo lo que hemos dicho es que MySecondVariable es igual a MyFirstVariable. ¿Qué valor tenía MyFirstVariable? Tenía el valor Bienvenidos a MoureDev. Con lo cual nuestra variable segunda va a pasar a tener el valor de la primera. Vamos a ejecutarlo y ya vemos que el valor de MySecondVariable ahora es el valor que tiene nuestra variable primera. Ya veis que con esto tenemos infinitas posibilidades. Y ya os podéis imaginar como poco a poco podemos ir creando un montón de variables que pueden ir colaborando entre ellas para crear un programa. Y vamos a hacer una última cosa con las variables. Vamos a acceder a MyFirstVariable. Vamos a darle un nuevo valor, suscríbete. Ya sabéis si os ha gustado este tutorial darle al botón de suscribir para no perderos las novedades. Y vamos a volver a imprimir la variable número 2. Hemos cambiado el valor de la primera por la cadena suscríbete. Pero vamos a volver a imprimir la 2. Vamos a ejecutar este código y veremos lo siguiente. A pesar de que hemos cambiado el valor de mi primera variable por la palabra suscríbete y nosotros anteriormente habíamos asignado el valor de la primera variable a la segunda, la variable número 2 ha quedado con el valor en este momento de la variable número 1. Aunque nosotros lo hemos cambiado no ha pasado absolutamente nada. Es algo que nosotros deberemos tener presente con las variables de tipo string. No siempre se comportarán de esta forma, pero eso ya lo veremos en tutoriales más avanzados. Ya hemos dado nuestros primeros pasos con variables. Hemos dicho que en este tutorial también íbamos a hablar de las constantes. Vamos a anotar este bloque como constantes y os voy a hablar rápidamente de ellas. Si una variable nos servía para definir un tipo de dato que podría ir mutando, como hemos visto, myFirstVariable ha pasado de tener el valor helloHackerman a bienvenidos a MoureDev y a suscríbete, con una constante nosotros lo que tendremos es un tipo de dato que no podremos modificar. Simplemente nos valdrá para guardar datos que nosotros sí que necesitamos una referencia a él, porque sí que es necesario para la ejecución de nuestro programa, pero no queremos que cambie en ningún momento. ¿Cómo crearemos una constante en Swift? En vez de escribir la palabra reservada var, escribiremos la palabra reservada let. Y para definirla, igual que las variables, myFirstConstant. Aunque veáis que estoy poniendo la palabra variable o constante, en ningún momento tenemos que utilizarla. Le podríamos llamar como quisiéramos. Yo puedo llamarle MoureDev y este sería el nombre de la constante, no tendríamos ningún problema. Pero bueno, vamos a dejarlo como myFirstConstant, que parece que es más visual para aprender el lenguaje. Y vamos a asignar un valor también de tipo string a esta constante. Por ejemplo, ¿te ha gustado el tutorial? Este es el valor de nuestra constante. ¿Qué pasaría si ahora mismo queremos imprimirlo? ¿Vale? Escribimos un print, vamos a imprimir nuestra constante y se comportaría exactamente igual que las variables. Aquí tenemos el valor de nuestra constante a la hora de imprimirlo en esta línea 33. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a acceder a nuestra constante y vamos a modificar su valor. Si te ha gustado, dale a like. Ya tenemos un nuevo valor de nuestra constante. Vamos a seguir ejecutando nuestro programa. Pulsamos play y si os fijáis, tenemos un nuevo error. La consola nos está diciendo que una constante, precisamente por el hecho de ser constante, no puede modificar su valor. Incluso nos sugiere que cambiemos este dato de tipo let, de tipo constante, a var, a tipo variable, si de verdad consideramos que es mutable. Que puede cambiar su valor. Si nosotros cambiamos de let a var y volvemos a ejecutar el programa, vemos que ya no hay errores. Lo que queremos es dejarlo como una constante. Vamos a comentarlo y a notar aquí que una constante no puede modificar su valor. Ejecutamos y ya no tenemos errores, dado que hemos comentado esta línea que es precisamente la que tenía el error. Por último, vamos a crear una segunda constante para que veáis otra de sus utilidades. Imaginaos que nosotros teníamos esta variable, myFirstVariable, y la hemos cambiado de valor, como hemos hecho en este tutorial. Pero llegamos a este momento que nosotros lo que queremos es que el último valor que ha tomado quede como constante, sea el valor que nosotros no podremos volver a modificar. Y empezaremos a trabajar con una constante en vez de con una variable. Entonces llegamos a este punto, creamos una constante llamada mySecondConstant y la vamos a asignar a myFirstVariable. Si imprimimos la constante, mySecondConstant, el valor que tomará es suscríbete, el último valor que ha tomado myFirstVariable. De esta forma hemos visto la diferencia entre una variable y una constante. Y hasta aquí esta primera lección básica sobre el lenguaje de programación Swift. Y sin más, vamos a la lección que nos ocupa en este tutorial, los Data Types en Swift, los tipos de datos del lenguaje Swift en la versión 5, que es la que estamos viendo en esta serie de vídeos. Vamos a abrir de nuevo Xcode en el lugar donde lo dejamos en la lección 1. Aquí podéis ver que tenemos el código que habíamos programado en el anterior vídeo, hablando de variables y constantes. Y lo que he hecho es crear una nueva página en este Playground. Por refrescaros la memoria, para crear una nueva página en un Playground, simplemente nos colocamos en la raíz, pulsamos botón derecho y seleccionamos New Playground Page. Como veis, a esta nueva página le he llamado tipos de datos. Para definir de una forma rápida y que todos podamos entender, un tipo de dato es un atributo que nosotros le estamos indicando a nuestro programa y que define el tipo de valor que va a tomar nuestro dato, nuestra variable o constante, como hemos visto en el vídeo anterior. Este atributo está representando una restricción para el tipo de dato. ¿Por qué? Porque el tipo de dato nos va a marcar qué valores va a poder tomar y qué operaciones vamos a poder realizar con esos valores. Si recordáis, en la primera lección lo que hicimos es trabajar con datos de tipo cadena de texto de tipo string. Hoy lo que haremos es ver el resto de tipos de datos simples con los que podemos trabajar en Swift. Deciros que los tipos de datos simples que podremos encontrar en Swift también son muy comunes en el resto de lenguajes orientados a objetos. Primero vamos a nombrar qué tipos son y iremos viendo poco a poco cada uno de ellos. Serán los tipos de dato string, los tipos de dato int, los double, los float y los boolean. No os preocupéis si no os suenan estas palabras. Vamos a ver cada una detenidamente. Venimos a nuestro playground y vamos a crear la primera anotación. Tipos de dato string. Los tipos de dato string, como ya vimos en la primera lección, nos servirán para representar cadenas de texto. Si creamos una constante llamada myString, únicamente para representar un dato de tipo cadena de texto, lo haremos escribiendo comillas. Todo lo que escribamos dentro de estas comillas será un string. Por ejemplo, como ya hemos visto, hola, hackerman. En el momento que definí lo que son los tipos de datos, he dicho que creaban una restricción para el tipo de valor que va a tomar nuestra variable o nuestra constante y también definía qué tipo de operaciones podríamos realizar con ellos dependiendo precisamente del tipo de dato. Si nosotros creamos otro string, myStringTo, bienvenidos a MouredEv. Por ejemplo, una operación que podremos realizar en el momento que tenemos dos strings es concatenarlos, es unirlos en uno solo. Tan fácil como crear un nuevo string, llamar al primero y con el símbolo más, llamar al segundo. Incluso dejando un espacio entre ambas. Escribimos otro símbolo más para concatenar, creamos un espacio en blanco y aquí tenemos como hemos concatenado estos dos strings en un tercero. Vamos a imprimirlo para ver qué valor toma. Para imprimir, ya sabéis, utilizamos la instrucción print y lo que queremos imprimir es nuestro string 3. Si damos a play y ejecutamos, aquí veis, en el string 3 lo que tenemos almacenado es el contenido de los dos primeros. Algo muy importante que tendremos que tener en cuenta con todos los tipos de datos simple en Swift es lo que se llama la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es la capacidad que tiene Swift y otros muchos lenguajes de, según como representemos nuestro dato, sin que nosotros se lo lleguemos a indicar, el propio lenguaje ya saber con qué tipo de dato estamos trabajando. Como he dicho, en el momento que escribimos algo entre comillas, Swift ya sabe que estamos trabajando con un string. Escribir esto es lo mismo que si nosotros escribiéramos myString, dos puntos y string. Con dos puntos a continuación del nombre de la variable o la constante, nosotros lo que podemos indicar es el tipo de dato. Como lo único que podemos escribir entre comillas en Swift son strings, no hace falta que nosotros se lo indiquemos al compilador. Pero en realidad, estas dos formas de definir una constante son igual de válidas. Simplemente no escribimos la palabra string, ya que en realidad no le estaríamos facilitando la vida al compilador y nosotros sí que nos ahorraríamos texto a la hora de programar. Pasemos al siguiente tipo de dato. Es el tipo de dato conocido como int. El tipo de dato que nos va a representar un valor de un número entero. Algo tan simple como lo siguiente. Vamos a crear una constante que se llame myInt y que sea igual al número 1. En el momento que nosotros escribimos un número que no va colocado entre comillas, estaremos definiendo un número entero, un valor de tipo int. Como podréis imaginar, una variable o una constante de tipo int de tipo entero, lo único que va a soportar son números y operaciones con estos. Si nosotros, en vez de poner el número 1, escribimos la letra A y ejecutamos nuestro código pulsando play, veremos que Xcode nos dice que es un error. Para escribir una letra A, algo que no es un número, nosotros tendríamos que definirlo entre comillas dobles y ya no sería un valor de tipo int, sería un valor de tipo string. Vamos a dejarlo como estaba, vamos a ejecutar de nuevo para que desaparezca el error y vamos a definir un nuevo entero. Let myInt2 con el valor número 2. Y aquí volvemos a ver el mismo ejemplo que con los string. Volvemos a ver la inferencia de Swift. Es decir, cómo Swift es capaz de asociar un valor numérico entero al tipo int. Sin que nosotros escribamos dos puntos y int. Obviamente, estos dos datos, estas dos definiciones, están representando un número entero. Y no hace falta que se lo indiquemos. Volvemos a ver las capacidades de los tipos de datos y las operaciones que podemos hacer con ellas. Si nosotros imprimimos el valor de estos dos enteros, llamamos a myInt, y utilizamos el signo más con nuestro segundo entero, veremos que en este caso se comporta de una forma diferente. Si nosotros con un string y el símbolo más lo que hacíamos era concatenar, cuando estamos trabajando con enteros y escribimos un símbolo más, ya estaremos haciendo operaciones con estos números. Que vamos a ver aquí cómo se suman el entero 1 y el entero 2. Pulsamos play para ejecutarlo y vemos que lo que aparece por consola es el número 3, el resultado de sumar 1 más 2. De esta forma seguimos viendo las restricciones que nos está aplicando el lenguaje según el tipo de dato. Vamos a pasar al tercer tipo de dato simple en Swift. Es el llamado Double. ¿Qué nos representará un tipo de dato Double? Nos va a representar algo muy parecido al entero, pero con una peculiaridad. Si el tipo de dato entero nos servía, valga la redundancia, para únicamente representar números enteros, el tipo de dato Double nos va a servir para representar números decimales. Vamos a crear una constante de tipo Double, myDouble, y como haremos para definir un número decimal, muy fácil, vamos a escribir un número, la coma flotante que nos va a designar un número decimal, y la parte decimal, aquí estamos representando el valor 1,5. Y obviamente en el momento que nosotros escribimos una coma, Swift ya infiere que el tipo de dato es Double. Imaginemos que nosotros en nuestro dato Int queremos escribir una coma y un número decimal, pero nosotros ya le estamos marcando que esta constante va a ser sí o sí de tipo entero. Vamos a probar. Escribimos 1,5. Swift nos dice que hay un error. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligando a que esta constante sea de tipo entero, y en cambio estamos escribiendo un número decimal, con lo cual esto no es correcto. Vamos a borrarlo. De esta forma lo que veis es que sí que hay casos en los que nosotros podemos escribir el tipo de dato para estar seguros de que el valor de esa variable o esa constante siempre va a cumplir esa restricción de tipo de valor. Definamos una segunda constante de tipo Double. MyDouble2, en este caso, va a ser 2,5. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los tipos enteros. Vamos a sumarlos. Print MyDouble, el primero, símbolo más, y el Double2. Lo ejecutamos y el resultado del Print es la suma de 1,5 y 2,5. Pero esta vez, ¿qué está pasando? Estamos sumando dos números decimales. Entonces se nos va a mostrar el resultado con valor decimal. En este caso, con valor decimal 0. Si en vez de 2,5 escribiéramos 2,6, el resultado sería 4,1. Con la parte decimal, 1. Vamos a definir un tercer Double. MyDouble3. Pero en este caso, le vamos a dar el valor 1. Y vamos a sumarlo a los que ya tenemos. MyDouble3. Vemos que Swift nos marca un error. ¿Qué nos está diciendo? Que en realidad nosotros estamos intentando sumar un número Double, otro número Double, y una tercera constante que en realidad nos doble. Es de tipo entero. Nosotros no hemos indicado ninguna parte decimal. Para que estos números se pudieran sumar, tendríamos que escribir 1,0. En este momento ya desaparecería el error y nosotros podríamos sumar de forma correcta estas tres constantes. Entendido esto, pasemos al cuarto tipo de dato. Es el tipo de dato Float. Para que lo entendamos de una forma simple, sin complicar mucho esta definición, ya que estamos en un tutorial para principiantes, un tipo de dato Float representa lo mismo que un tipo de dato Double, pero con una longitud mucho menor. Digamos que si tenemos que escribir números decimales muy grandes, utilizaremos el tipo Double. En cambio, si son pequeños, podremos utilizar el tipo de dato Float. Si nosotros definimos una constante de tipo Float, lo haremos de la misma forma que un Double, escribiendo el separador decimal, en este caso, el punto. Para los tipos de datos que nombramos hasta ahora, dijimos que el lenguaje de programación que Swift era capaz de inferir su tipo de dato. El tipo de dato String, en el momento que colocamos algo entre comillas simples. El tipo de dato entero, siempre que escribimos un número sin una parte decimal. El tipo de dato Double, en el momento que escribimos un número con una parte decimal. Pero, ¿qué pasa si queremos designar un tipo de dato Float? Pues que tendremos que indicárselo al compilador. Tendremos que indicárselo a Swift. ¿Cómo lo haremos? Con dos puntos y la palabra reservada, Float. Esto pasa porque, por defecto, Swift infiere que en el momento que nosotros escribimos un número con una parte decimal, Swift interpretará que es de tipo Double. Si nosotros queremos que sea de tipo Float, ya que vamos a trabajar con números mucho más pequeños, tendremos que indicárselo directamente desde nuestro código. Vamos a definir un segundo Float para operar con él, también de valor 2,6, y vamos a realizar su suma e imprimirla por consola. MyFloat más MyFloat2. En todos los casos estoy haciendo una operación de suma, pero pensar que podemos utilizar cualquier operación aritmética. Una resta, una multiplicación, etc. Y aquí nos volvemos a encontrar algo parecido a lo que pasaba cuando queríamos operar un valor de tipo Doble con un valor de tipo Entero. Aunque son dos números decimales, el 1,5 es de tipo Float. En cambio, el 2,6, al no haberle indicado que es de tipo Float, por defecto será de tipo Double. Si queremos operar con ellos, tendremos que transformar este 2,6 en un Float, con lo cual se lo tendremos que indicar al compilador de esta forma. Hecho esto, desaparece el error, y si pulsamos Play, nuestra operación se realiza satisfactoriamente, dando como resultado la suma de estos dos valores de tipo coma flotante. Y por último, vamos a ver el quinto tipo de dato simple que nos proporciona Swift. Es el tipo de dato bool, el tipo de dato booleano. Un tipo de dato booleano solo podrá tener dos valores, verdadero o falso. Vamos a verlo con este ejemplo. Creamos una constante que se llama myBool y este tipo de dato, verdadero o falso, solo podremos representarlo en Swift escribiendo true o false. True para verdadero, false para falso. Si escribimos true, tendremos una constante de tipo booleano con valor verdadero. Y en cambio, si escribimos una nueva constante que se llame myBool2 con el valor false, será de tipo falso. Con este tipo de datos, será muy fácil crear condicionales y así evaluar expresiones que pueden ser precisamente verdaderas o falsas para ejecutar un código u otro. Volviendo al tema de la inferencia, en el momento que nosotros escribimos true o false, son palabras que el lenguaje de programación Swift tiene reservadas. No podremos utilizar estas palabras para otra cosa, únicamente para representar valores de tipo booleano. Sería lo mismo que nosotros definiéramos esta constante escribiendo dos puntos y esta palabra booleano. Igual que hicimos con las otras, vamos a operar. Imprimimos el valor del primer booleano más el valor del segundo booleano. ¿Y qué nos dice Swift? Que en realidad no podemos utilizar este operador. Es un tipo de dato que no permite utilizar el símbolo más. Al contrario que sí nos permitían los otros cuatro tipos de datos. Así que ya que no funciona, lo vamos a comentar para que nuestro programa no dé error. Que no podamos utilizar estos operadores aritméticos no quiere decir que no podamos operar con ellos. Por ejemplo, si nosotros imprimimos myBool1 y en vez de utilizar el operador más, lo que utilizamos es el operador y, aquí vemos que Swift no nos está dando un error. ¿Por qué? Son operadores que permiten realizar comprobaciones lógicas entre estos booleanos. Algunos operadores lógicos pueden ser y, o, o el símbolo igual. Si imprimimos este resultado, veremos que cuando estamos evaluando una operación verdadera y una falsa, que son estas dos, lo que nos dará es un resultado falso. ¿Por qué? Porque hay una de las operaciones que es falsa. Otra comprobación que podríamos hacer es si nuestra constante llamada myBool es igual a myBool2. Para hacer esta comprobación tendremos que escribir dos símbolos igual. Es la operación de igualdad. Si lo imprimimos, veremos por consola que el resultado es falso. ¿Por qué? ¿Verdadero es igual a falso? No. Son dos diferentes, con lo cual nos dará un resultado lógico falso. Y aquí tenemos los cinco tipos de datos simples que podremos utilizar en Swift. Y hasta aquí, esta segunda lección. Ya habéis visto cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en la primera lección, las variables y las constantes, para definir diferentes tipos de datos. En concreto, cinco tipos de datos simples con los que podremos trabajar para crear nuestro programa en Swift. Vamos a comenzar con esta tercera lección en la que, como ya he dicho, vamos a hablar de los if statements, de las sentencias if. Una sentencia if, incluso fuera del lenguaje de programación Swift, lo que viene a proporcionarnos es una sentencia condicional, es decir, un mecanismo que nos va a servir para evaluar unas condiciones y en función de que esa condición sea verdadera o falsa, que se cumpla o no, poder ejecutar un código u otro en nuestro programa. Es básico conocer y entender perfectamente este concepto, ya que un programa informático se compone de tomar decisiones y en función de las decisiones que vayamos tomando, ejecutar diferentes acciones. Pero no os preocupéis si no lo habéis entendido, vamos a verlo con ejemplos muy detallados en esta lección 3. Como sabéis, para este curso lo que estamos haciendo es trabajar sobre un playground en Xcode. Vamos a abrirlo de nuevo y como veis lo que he hecho es crear una tercera página que le he llamado sentencias if. Como he dicho, lo básico de una sentencia if es evaluar una condición o varias y en función de la evaluación de esas condiciones, ejecutar un código u otro. Vamos a anotar nuestro código, vamos a poner un comentario, simplemente para dejar reflejado que aquí vamos a tratar la sentencia if y lo primero que vamos a hacer es crear, por ejemplo, una constante llamada myNumber que va a ser 5, por ejemplo. Así hemos creado una constante de tipo int que ya hemos visto en las lecciones anteriores que es una constante y que es un tipo entero. Imaginaos que nosotros tenemos esta constante myNumber con valor 5, pero nosotros solo queremos que se ejecute esta operación print solo cuando el valor de myNumber es menor que 10. Para ello vamos a crear una cadena en la que diremos myNumber es menor que 10. Si veis, he creado esta barra invertida y unos paréntesis y he metido dentro la constante myNumber. Con esto estamos interpolando un valor dentro de una cadena de texto. ¿Qué significará esto? Que con este bloque lo que haremos es sustituir toda esta cadena por el valor de myNumber, en este caso 5. Vamos a ejecutar nuestro programa. Pulsamos play y vemos que por consola en vez de aparecer una barra invertida y estos paréntesis lo que aparece es el contenido de myNumber que es 5. Vamos a cambiar el valor de 5 por 12 y nosotros vamos a ejecutarlo. Nos va a aparecer por pantalla 12 es menor que 10. Esto es mentira. Para ello, para controlar este tipo de cosas vamos a utilizar las sentencias if. Para escribir una sentencia if en código Swift simplemente escribiremos la palabra reservada if. Para ejecutar una condición if la tendremos que complementar con operadores condicionales. ¿Cuáles son los operadores condicionales en la mayoría de lenguajes de programación? Los más conocidos son los operadores igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y el operador de desigualdad. Es decir, que no es igual a algo. Vamos a anotarlos por aquí. Operadores condicionales. Y vamos a escribir los más conocidos. Aquí los tenemos. Si vosotros al escribir estos símbolos no os aparece la misma representación gráfica tener en cuenta que si nos vamos a Xcode y a preferencias yo estoy utilizando una fuente que se llama FiraCode que representan los símbolos de una manera mucho más visual. Por ejemplo, para nosotros escribir este símbolo tenemos que escribir el símbolo mayor que seguido de un igual. Esta fuente lo que hace es transformármelo directamente en el símbolo mayor que. Os dejo las equivalencias de lo que tendremos que escribir sin este espacio para que aparezcan los símbolos. De todas formas, si queréis descargar esta fuente e instalarla en vuestro Xcode os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Es una fuente que a mí para programar me gusta mucho. Dicho esto, vamos a decir qué significan cada uno de estos operadores condicionales. Este es el operador de igualdad. El siguiente será el operador mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y desigualdad. Conociendo estos símbolos ya podremos crear condiciones para nuestro if statement. Por ejemplo, nosotros lo que decíamos que queríamos comprobar si el valor que tomaba my number era menor que 10. Pues simplemente escribimos el if, llamamos a my number y utilizamos el operador condicional menor que. Si nosotros decimos if my number menor que 10, abrimos llave y cerramos llave, así ya hemos creado nuestra primera sentencia if. ¿Qué pasará si se cumple esta condición? Si esta condición al evaluarla al final lo que genera es una condición verdadera, una condición true, se va a ejecutar lo que tenemos entre estas dos llaves. ¿Qué pasará en nuestro caso? My number tiene el valor 12. Vamos a ejecutar nuestro código a ver qué pasa. Ejecutamos y por consola no se ha mostrado nada. ¿Por qué? Porque my number no está cumpliendo este if. My number tiene el valor 12 y nosotros estamos diciendo que entre por este bloque si es menor que 10. Vamos a volver a poner el valor que tenía al principio, el 5. ¿Qué pasará en este caso si ejecutamos el programa? Sí que se va a ejecutar nuestro código y nos va a aparecer 5 es menor que 10. Sí que se ha cumplido nuestro if. La sentencia if no queda únicamente en la palabra reservada if. Tendremos otras dos sentencias para complementar nuestro if. Vamos a pasar este comentario aquí dentro del bloque para que sepamos que esto es una sentencia if y vamos a ver cómo complementar la sentencia if. Siempre que nosotros escribimos un if podemos escribir la sentencia else que viene a representar una sentencia else. Simplemente es un bloque de código que se va a ejecutar siempre que no se cumpla nuestra sentencia if. Imaginaos que nosotros queremos imprimir por pantalla que nuestro número my number es mayor o igual que 10. Esto es el caso contrario. Si nosotros lo que teníamos en cuenta en nuestro if es que el número para cumplirse este if tenía que ser menor de 10 es decir 9, 8, 7 pero no 10 si es 10 o mayor que 10 ya sería el caso contrario y no se cumpliría este if. Nosotros podemos decidir que se imprima por pantalla este bloque. Pero ¿qué pasa si nosotros ejecutamos nuestro programa? Si nosotros volvemos a decir que my number es 12 y ejecutamos el programa vemos que en este caso solo se está ejecutando esta línea ya que 12 es mayor o igual que 10 pero si volvemos a tener el valor 5 y nosotros lo ejecutamos nuestro código va a imprimir dos cosas. Primero va a imprimir que cumple esta condición if y al acabar la ejecución de este código va a imprimir esto que en nuestro caso no es verdad ya que 5 no es mayor o igual que 10 para ello existe lo que decíamos la sentencia else un bloque if finaliza en el momento que nosotros cerramos esta llave podemos escribir a continuación la sentencia else y podemos abrir otra vez y cerrar llave vamos a anotarla como sentencia else ¿cuándo se ejecuta la sentencia else? como hemos dicho se ejecuta cuando no se cumple la condición if con lo cual es el sitio perfecto para que nosotros añadamos este print si my number es menor que 10 va a imprimir que es menor que 10 y si my number es 10 o mayor que 10 va a imprimir esta sentencia vamos a volver a ejecutar nuestro código pulsamos play y ya vemos que lo único que sale por consola es que 5 este valor de my number es menor que 10 vamos a volverlo a cambiar por 12 y vamos a ejecutarlo esta vez pasa el caso contrario nos entra por el bloque else y se imprime que 12 es mayor o igual que 10 con lo cual ya podemos evaluar dos condiciones y hasta aquí esta primera parte de la lección 3 en la que estamos viendo cómo funcionan las sentencias if he decidido cortar esta lección en dos partes para que así no se nos haga tan pesada y no quede un vídeo muy largo y así ir afianzando conceptos poco a poco en esta segunda parte veremos cómo podemos seguir ampliando el funcionamiento del bloque if viendo cómo evaluar más de una condición y por último veremos una nueva sentencia para ayudar a completar el funcionamiento del bloque if y el else así que vamos a continuar donde lo dejamos en la primera parte como he dicho al principio nosotros con if podemos evaluar una condición pero no tiene que quedar reducido a una podemos evaluar una o varias es decir podemos concatenar condiciones y en el momento que se cumplan todas esas condiciones nos entrará nuestra ejecución por el bloque if cómo haremos para concatenar diferentes condiciones para ello tenemos que aprender un nuevo concepto el concepto de operadores lógicos vamos a anotar nuestro código aquí operadores lógicos un operador lógico nos va a servir para concatenar diferentes condiciones los operadores lógicos más conocidos son el operador y y el operador o que escribiremos con dos ampersand o con dos barras verticales operador y operador o imaginaos que la condición que queremos evaluar en nuestro if es que mi número sea menor que 10 y mayor que 5 para ello cómo haremos tan fácil como decir oye my number quiero que sea menor que 10 ya tenemos esta condición escrita y cómo representamos un i cómo haríamos para escribir la condición que mi número es mayor que 5 simplemente escribiríamos my number mayor que 5 vale ya tenemos las dos condiciones que queremos tener en cuenta en este bloque if cómo haremos para que nuestro programa evalúe las dos nosotros lo que queríamos que nuestro número sea mayor que 5 y menor que 10 pues vamos a escribir el operador lógico y y vamos a cambiar lo que imprimimos my number es mayor que 5 y menor que 10 que es exactamente lo que hemos escrito en este bloque if y que se imprimiría en el else claro ahora ya tenemos que tener en cuenta que en este bloque lo único que vamos a imprimir son números que cumplen esta condición ¿qué números hay mayores que 5? 6 7 8 9 y 10 ya no sería porque también le estamos diciendo que tiene que ser menor que 10 entonces únicamente 6, 7, 8 y 9 y en el else lo que vamos a imprimir es que este número es menor o igual que 5 y mayor o igual que 10 que es todo lo contrario a nuestro if vamos a volver a ejecutar nuestro programa con el valor 12 ¿qué se ejecuta? que 12 es menor o igual que 5 y mayor o igual que 10 ahora vamos a darle un valor que de verdad cumpla nuestro if con nuestra condición y por ejemplo el número 7 mayor que 5 y menor que 10 ejecutamos y ya vemos que se imprime este bloque 7 es mayor que 5 y es menor que 10 vamos a poner en práctica ahora el operador lógico o con el operador lógico y lo que estábamos diciendo a nuestro bloque if es que se tenían que cumplir todas estas condiciones es decir se tenía que cumplir esta primera condición esta segunda condición y si nosotros concatenáramos una tercera que nuestro número fuera mayor o igual que 50 pues se tendría que cumplir todas estas condiciones nunca se van a poder cumplir estas tres condiciones ya que un número que sea mayor que 5 menor que 10 nunca va a ser mayor que 50 entonces nosotros aquí estaríamos escribiendo un error en nuestro código nunca se ejecutaría y nunca entraríamos por este bloque si nosotros lo que queremos es que este bloque se ejecute cuando el número está entre 5 y 10 pero también puede cumplir esta condición que sea mayor que 50 es muy fácil en vez de escribir un i nosotros escribiremos un o voy a colocar entre paréntesis esta sentencia para que lo entendamos mejor ¿qué haría este if? al escribir un o lo que queremos decir es que hay dos condiciones que pueden ser válidas para que se ejecute este bloque if una condición puede ser que nuestro número sea mayor que 5 y menor que 10 o que nuestro número sea mayor o igual que 50 es decir puede que se cumpla esta condición o representado por este operador lógico se cumpla esta condición no tienen porque cumplirse las dos como sí que nos indica el operador lógico y vamos a cambiar lo que imprimimos nuestro número es mayor que 5 y menor que 10 o es mayor o igual que 50 y nuestro else lo que viene a representar es que es menor o igual que 5 mayor o igual que 10 o menor que 50 vamos a ejecutar nuestro código de nuevo con el valor 7 se ejecuta y seguimos cumpliendo esta condición que ya teníamos en el ejemplo anterior vamos a escribir el número 20 el número 20 cumple que sea mayor que 5 menor que 10 o mayor o igual que 50 no con lo cual se nos irá por este bloque vamos a ejecutarlo y aquí lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es darle un valor a my number para que se cumpla esta segunda condición válida que nosotros tenemos en nuestro if statement vamos a darle el valor 50 lo ejecutamos y aquí lo tenemos ha entrado por la sentencia if fijaros que lo que he escrito aquí es mayor o igual no es el símbolo mayor con lo cual si nosotros escribimos 50 sí que se cumple en nuestro caso cuando nosotros escribíamos 5 no se cumplía porque estábamos indicando que estrictamente tiene que ser mayor que 5 es decir mínimo tiene que ser un 6 en este caso como decimos mayor o igual un 50 sí que nos vale ya estáis viendo las posibilidades que tenemos y cómo podemos complicar nuestro código con estos operadores condicionales y con estos operadores lógicos por último y para finalizar podemos complementar nuestra sentencia if con una nueva instrucción ya visteis que tenemos la sentencia if la sentencia else para ejecutar todo lo contrario pero tenemos una nueva sentencia que es la sentencia else if que ya por el nombre os podéis imaginar que hace para ejecutar una sentencia else if tendremos que escribir las palabras reservadas else seguido de la palabra if y también abrir esta llave así ya podemos intuir que ya tenemos tres bloques en esta ejecución este primer bloque este segundo bloque y este tercer bloque vamos a anotar sentencia else if vemos que Xcode ya nos está diciendo que aquí hay un error en la forma en la que hemos escrito porque si una sentencia if nos sirve para ejecutar una condición y una sentencia else para ejecutar todo lo que no ha entrado en la condición if una sentencia else if nos va a servir para seguir evaluando condiciones if imaginaos que no se cumple esta condición antes lo que haría es irse nos directamente por este bloque imaginaos que nosotros queremos decidir una nueva condición para cuando my number toma el valor 1 entonces vamos a escribir my number igual escribimos dos iguales a 1 voy a dar unos saltos de línea para que veamos mejor nuestro código y aquí vamos a imprimir que my number es igual a 1 ya vemos que esta es una condición totalmente diferente a la que estábamos definiendo en nuestro if entonces ¿cómo se ejecutará nuestro programa? lo primero que hará es comprobar si my number es mayor que 5 y menor que 10 si no se cumple esta condición también valdrá la condición de que sea mayor o igual que 50 y si cumple alguna de estas dos condiciones entrará por este bloque si no se cumple ninguna antes lo que hacía era irse directamente al else ya que no había cumplido ninguna de las condiciones que le habíamos propuesto a nuestro programa en este caso hemos definido un else if es decir no se va a ir al bloque else lo primero que va a hacer es irse a la siguiente ejecución que es comprobar si my number toma el valor de 1 si es así nos entrará por este bloque tener en cuenta que todos estos bloques son excluyentes en el momento que se ejecuta este bloque y que se ha cumplido este if ya no intentará ejecutarse este bloque ni este tener en cuenta que todos estos bloques son excluyentes en el momento que se ejecute uno de ellos ya no se intentarán ejecutar el resto si ya se nos cumple esta condición ya no intentará comprobar si my number cumple esta condición o si se va por el bloque else únicamente va a ejecutar uno de los tres bloques vale vamos a ejecutar nuestro programa vamos a darle precisamente el valor 1 y ejecutamos nuestro programa se ejecuta y obviamente ya nos dice 1 es igual a 1 se ha cumplido únicamente esta instrucción así ya veis como nuestro programa puede ir tomando diferentes caminos que nosotros decidimos ahora sí por último deciros que la sentencia if y else solo la podemos escribir una única vez en el bloque si nosotros tenemos en cuenta que este es el bloque condicional completo esta instrucción if y esta instrucción else solo pueden figurar una única vez pero con else if la podremos escribir más veces si nosotros nos venimos aquí cerramos la llave y escribimos otra vez else if my number es igual a menos 10 vemos que nuestro programa no protesta tenemos una segunda sentencia if y nosotros podemos imprimir my number es igual a menos 10 a un número negativo tener en cuenta que los números enteros pueden ser positivos o negativos si nosotros escribimos menos 10 y ejecutamos nuestro programa veremos que se va a saltar este bloque se va a saltar este bloque este else if lo va a cumplir se nos va a imprimir esto por pantalla y ya no intentará ejecutar este else vamos a resumir rápidamente todo lo que hemos visto en esta tercera lección la sentencia if nos sirve para evaluar un condicional o varios como hemos visto aquí para poder unir varias condiciones podemos utilizar los operadores lógicos y o con y lo que indicamos es que se tienen que cumplir todas las condiciones para ejecutar el bloque con o lo que decimos que tenemos varias condiciones que nos pueden valer nos puede valer esta condición o nos puede valer otra y así concatenar infinitas condiciones para evaluar las condiciones utilizaremos los operadores condicionales el operador de igualdad mayor menor que mayor igual que menor igual que y el de desigualdad que eso lo que quiere decir es que un valor no es igual al valor que nosotros le estamos indicando por ejemplo en este caso si nosotros escribimos este signo de admiración seguido de igual que yo como ya os he dicho en mi fuente se representa con este símbolo lo que estamos indicando es que mi número tiene que ser distinto a menos 10 vamos a dejarlo como estaba y nuestra sentencia if las podremos complementar con el bloque else que serviría para ejecutar código siempre que no se cumpla la condición del bloque if o como hemos visto la segunda forma de complementarlo con nuestro bloque else if que actúa como un segundo bloque if en este caso o un tercer bloque if como hemos creado en el ejemplo recordar que nosotros en este bloque podremos colocar tantas condiciones else if como nosotros querramos y aquí damos por finalizada esta tercera lección espero que os haya quedado claro cómo funcionan las sentencias if si tenéis alguna duda ya sabéis dejarlo por comentarios también darme vuestra opinión para que yo sepa qué os está pareciendo este curso para principiantes en Swift bienvenidos a esta lección 4 donde como decía vamos a aprender una nueva sentencia de control llamada switch que no debemos confundir con Swift que es el nombre del lenguaje también decía que el switch statement esta sentencia switch es muy parecida al if ya que es una nueva sentencia de control esto quiere decir que estamos ante un nuevo mecanismo que nos ayudará a decidir qué código ejecutar de nuestro programa así que sin más vamos a abrir nuestro playground en Xcode lo tenemos por aquí recordar que habíamos creado una página para cada lección de este curso una de variables y constantes otra de tipos de datos y otra para explicar la sentencia if ahora vamos a crear una más para hablar del switch nos situamos en la raíz pulsamos botón derecho y seleccionamos new playground page a esta le llamaremos 04 por lección número 4 y sentencias switch borramos lo que nos aparece en esta página por defecto dejando únicamente el import y vamos a comenzar a hablar del switch si recordáis la sentencia if nos servía para evaluar diferentes condiciones pudiendo utilizar sus estructuras complementarias else if y else para tener en cuenta diferentes variantes de la sentencia que queríamos examinar la sentencia switch nos va a servir para algo muy parecido pero una pequeña diferencia en vez de considerar diferentes sentencias válidas lo que vamos a hacer es evaluar un valor y dependiendo del valor que tome precisamente esa variable compararla con diferentes patrones y ejecutar un código según el valor que acabe tomando finalmente en realidad el switch nos va a funcionar como una alternativa a la sentencia if aun así la mejor forma para entender todo esto que os he contado es con un ejemplo en nuestro playground vamos a anotar este bloque como switch y vamos a ver como crear esta sentencia de control para crear un switch únicamente tendremos que escribir la palabra switch y nos dejaremos ayudar por el autocompletado de Xcode pulsamos enter cuando tenemos seleccionado swift switch statement y veremos la forma de un switch vemos que lo que tenemos es un valor a evaluar y un case que es parte del patrón que tendremos que hacer coincidir con el valor este valor puede aplicarse a diferentes tipos de datos por ejemplo vamos a crear una constante que se llame country es decir país y que tome el valor de España que es donde yo vivo en este caso ya tenemos el valor que queremos examinar vamos a escribir en el lugar de value nuestra variable o constante en este caso la constante llamada country es decir ya tenemos el valor que queremos examinar y que escribiremos en case los posibles valores coincidentes que creemos que puede tener nuestra variable o constante en este caso por ejemplo lo que queremos es comprobar que un país que ha introducido el usuario si es de habla hispana o no por ejemplo podremos decir que uno de los casos precisamente es España y en este caso escribiremos un print diciendo que el idioma es español por supuesto con un switch podemos crear infinitos case ya que de lo que se trata es de comparar un valor con diferentes patrones ¿cuáles podrían ser otros case otros países? por ejemplo México escribimos el posible valor dos puntos y aquí por ejemplo otro nuevo print diciendo también que el idioma es español y así podríamos crear infinitos podríamos seguir diciendo Perú Colombia Argentina donde el idioma es español y podríamos crear otros por ejemplo Estados Unidos donde el idioma es inglés o Francia donde el idioma es francés y vemos que por último después de crear los diferentes case tenemos un bloque que se llama default ¿cuándo se ejecutará este bloque default? cuando nuestro valor en el momento que se va comparando con cada uno de los case no coincide con ninguno de ellos aquí por ejemplo podríamos escribir un print diciendo que no conocemos el idioma también tenemos que tener en cuenta que un case siempre debe tener un bloque a ejecutarse no lo podemos dejar vacío ya que en realidad esto nos va a producir un error hecho esto vamos a ejecutar nuestro código por supuesto nuestra constante era España y lo que se ejecuta es este bloque ya que coincide con este case si escribiéramos Perú y ejecutáramos de nuevo nuestro código veríamos que también lo que se imprime es el idioma es el español en cambio si nosotros escribimos Estados Unidos y ejecutamos vemos que lo que se imprime es este bloque que nos dice el idioma es inglés vamos a escribir Alemania que sabemos que el idioma es el alemán pero que no tenemos contemplado dentro de nuestro switch ejecutamos y lo que nos dice por consola es que no conocemos el idioma es decir el bloque default si os fijáis el print creado para España México Perú Colombia y Argentina es el mismo para ello el switch nos permite comparar en un mismo case diferentes valores podremos copiar México y con una coma ponerlo a continuación de España y así igual con Perú con Colombia y con Argentina borramos estos bloques que ahora mismo son redundantes cerramos esta comilla en México que nos faltaba y veremos que ahora escribimos por ejemplo Colombia y ejecutamos nuestro código nos dirá que el idioma es el español coincidirá con uno de este listado por supuesto un switch no solo nos valdrá para comprobar diferentes valores de un string de una cadena de texto podremos utilizar por ejemplo también valores numéricos imaginaos que tenemos una constante llamada age edad por ejemplo con el valor 10 y vamos a crear un switch para evaluar esta constante edad ya que lo que queremos evaluar es la etapa de la vida del usuario que va a introducir su edad antes de nada vamos a hacer una pequeña anotación switch con string y aquí switch con int con entero imaginaos que decidimos que entre 0 y 3 años es un bebé entonces pensaremos que tendríamos que escribir 0 1 y 2 y aquí escribir un print diciendo eres un bebé vale es una forma correcta de escribirlo vamos a crear un nuevo case por ejemplo para 3 4 5 6 si queríamos llegar hasta 10 con un switch también podremos evaluar intervalos es decir que no hace falta escribir todos los números que queremos tener en cuenta podremos decir que entre 3 y 10 es un niño en el primer case tendrá en cuenta los valores 0 1 y 2 y en el segundo case tendrá en cuenta todos los valores entre 3 y 10 teniendo en cuenta también el 10 ya que este intervalo lo hemos creado con 3 puntos si quisiéramos no tener en cuenta el último número por ejemplo podríamos hacer un case que fuera entre 11 y 2 puntos un menor que y 18 en este caso no tendría en cuenta el número 18 tendría en cuenta entre el 11 y el 17 aquí podríamos decir que eres un adolescente y así podríamos seguir creando case por ejemplo entre 18 y 70 eres adulto y entre 70 y 100 eres anciano y por defecto eso quiere decir que no esté en ninguno de los rangos que hemos tenido en cuenta en este switch por ejemplo voy a imprimir el emoticono de sorprendido y vamos a ejecutar nuestro código hemos dicho que nuestra edad era 10 pulsamos play y vemos que lo que nos dice es eres un niño ya que estamos entre 3 y 10 y estamos teniendo en cuenta el valor 10 en cambio si escribíamos 18 en el siguiente caso en eres un adolescente el 18 no lo tenemos en cuenta al escribir este menor que ejecutamos nuestro código y nos dice que eres adulto y por último vamos a escribir que tenemos 110 años y lo que se imprimirá por consola será el emoticono he ampliado la letra para hacer así un pequeño repaso a lo que acabamos de ver en esta lección hemos visto que un switch nos va a servir para evaluar diferentes coincidencias con una variable o con una constante este switch puede ser de infinitos tipos hoy hemos visto los string y los int que son tipos simples muy comunes debemos recordar que podremos evaluar una única condición por ejemplo en este caso Estados Unidos o con comas evaluar más de una nunca podremos dejar vacío un bloque case o un default siempre tendremos que ejecutar algún código ya que en realidad si no tenemos ningún código quiere decir que no nos hace falta y por último tener en cuenta que no únicamente podremos evaluar más de una condición podremos evaluar rangos muy útiles cuando hablamos de valores numéricos y que podremos decidir si incluimos todos los valores de rango o por ejemplo no tenemos en cuenta el último así que con esto damos por finalizada la lección 4 la lección dedicada a los switch statements siempre que tenemos que evaluar varias opciones para un único valor es muy aconsejable utilizar el bloque switch en vez de leaf vamos con la lección número 5 como he dicho al principio del vídeo vamos a hablar de los arrays también llamados arreglos los arrays son un tipo de estructura que tenemos en Swift y en muchos otros lenguajes orientados a objetos que nos van a servir para almacenar una colección una recopilación de valores pensar que es una forma que tenemos de juntar muchos valores de un mismo tipo en una única estructura tenemos diferentes tipos de colecciones en Swift pero hoy vamos a hablar de los arrays que es una colección ordenada de valores para ver rápidamente cómo trabajar con arrays en Swift lo que vamos a hacer es volver a nuestro proyecto de Xcode que tengo por aquí y que igual que las anteriores lecciones he creado una nueva página de este playground llamada lección 5 arrays volviendo a repetir un array es una colección ordenada de valores imaginaos que nosotros tenemos una serie de constantes constantes por ejemplo de tipo string de tipo cadena de texto una constante puede ser name en mi caso Bryce otra puede ser mi apellido Moure otro puede ser por ejemplo la empresa en mi caso MoureDev y por último la edad que en mi caso es 32 cuando tenemos una serie de valores que queremos utilizar como un conjunto y de forma ordenada es cuando entran en juego los arrays o arreglos que vamos a ver muy rápido lo que representan y cómo funcionan para crear un array lo tendremos que hacer como cualquier tipo de estructura de dato lo primero que tendremos que decir es si es una variable o una constante el nombre de nuestro array en nuestro caso le vamos a llamar myArray y hecho esto lo único que tendremos que hacer es inicializarlo tenemos dos formas de inicializar un array lo primero que os voy a indicar es cómo hacerlo de la manera antigua de la manera más clásica esta manera es escribiendo la palabra array abriendo y cerrando los símbolos mayor y menor que e indicando dentro cuál es el tipo de este array en el momento que definimos un array tenemos que indicar el tipo de dato que va a contener decimos que un array es un conjunto de datos en nuestro caso de que va a ser este array va a ser de strings ya que todos los valores que tenemos aquí son de tipo string entonces le indicaremos a nuestro array que es de tipo string entre el símbolo mayor y menor que y una vez tenemos definido el array y el tipo simplemente abrimos y cerramos paréntesis para así inicializarlo de esta forma lo que tendremos es un contenedor de valores de tipo string como dije esta es la forma más clásica tenemos una forma mucho más actual vamos a llamarle por ejemplo my modern array y para inicializarlo para definir el tipo de este array solo tendremos que abrir y cerrar corchetes y escribir dentro el tipo del array una vez hecho esto abrimos y cerramos paréntesis para así inicializarlo de esta forma también tendremos un contenedor vacío de datos string imaginaos que queremos empezar a añadir datos a nuestro array dada que esta es una estructura en forma de colección podremos realizar diferentes operaciones la primera operación que podremos hacer a nuestro array será la de añadir datos ¿cómo podremos añadir datos a nuestro array? es muy fácil primero accedemos a nuestro array vamos a trabajar con el array que hemos definido como moderno si queréis comentamos este para así no poder ya acceder a él accedemos a my modern array escribimos punto y llamamos a la operación append con un nuevo elemento ¿cuál será el nuevo elemento? por ejemplo la constante name en el momento que añadimos name xcode nos dice que hay un error ¿por qué? porque hemos definido el array como una constante al que no se le pueden añadir datos vamos a cambiar let la palabra que define una constante por var que es la que define a una variable y el error desaparecerá automáticamente imaginaos que queremos seguir añadiendo el resto de los datos volvemos a acceder a él y seguimos añadiendo en este caso el apellido la empresa y la edad ahora lo que tenemos es una estructura que contiene todos estos valores ¿queréis ver cómo es así? vamos a imprimir nuestro array y vamos a ejecutar nuestro programa y ya veis lo que nos indica el print tenemos dentro de una misma estructura la palabra Bryce mi apellido Moure la compañía MoureDev y mi edad 32 años de esta forma estamos añadiendo datos de uno en uno imaginaos que nosotros queremos añadir muchos datos de golpe a nuestro array añadir un conjunto de datos para ello únicamente volvemos a acceder a nuestra array y podemos llamar a la operación append contents of de esta forma abriendo y cerrando corchetes que es la representación de un array y escribiendo más valores de tipo string podremos añadírselos al array ya existente por supuesto estos nuevos datos tienen que seguir siendo cadenas de texto strings ya que es la forma de la que hemos definido nuestro array un array puede ser de cualquier tipo de datos si quisiéramos hacerlo de tipos de dato entero en vez de escribir aquí la palabra string lo haríamos con la palabra int vamos a añadir por ejemplo la cadena dale a like y para añadir un nuevo dato en forma de conjunto escribimos una coma y un nuevo string por ejemplo suscríbete y vamos a volver imprimir el contenido de nuestro array y ya vemos que al array que teníamos en este punto en la línea 20 que contenía todos estos valores ahora se le han añadido dos más dale a like y suscríbete como os he dicho al principio un array es un conjunto ordenado que quiere decir que el valor que ha entrado de primero en el array es el primero que vamos a tener y el que ha entrado de último en este caso suscríbete es el último si nosotros imprimimos el array al principio veremos que está vacío que no tiene ningún dato vamos a comprobarlo rápidamente ahora vemos que este array es vacío por supuesto con los arrays también existe la inferencia de datos cuando nosotros creábamos una variable entre comillas Swift ya era capaz de adivinar que esa variable era de tipo string si nosotros creamos por ejemplo un array que sea myStringArray y lo que hacemos en vez de inicializar el array es ya añadir datos hola bienvenidos al tutorial como nosotros lo que hemos creado es un array con cadenas de texto dentro Swift ya va a inferir que myStringArray es un array de tipo string sin que nosotros se lo indiquemos como hicimos en myModernArray vamos a indicarlo aquí inferencia de array de tipo string y vamos a anotar aquí creación de un array para que os quede todo documentado y aquí modo clásico y en cambio de esta forma el modo moderno por supuesto yo siempre uso esta manera o directamente inicializando el array otra forma que tendríamos de crearlo sería escribiendo el nombre del nuevo array por ejemplo myModernArray2 dos puntos para indicar el tipo de dato y entre corchetes escribir el tipo del array string hecho esto también podríamos inicializar un array de tipo string desde cero y vamos a anotar aquí como que esta es una alternativa al modo moderno vale ya vimos todas las formas que tenemos de crear nuestro array como añadir datos de uno en uno y como añadir un conjunto de datos por supuesto si tenemos datos lo lógico es que querramos acceder a ellos como podremos acceder a los datos vamos a crear aquí una anotación acceso a datos para acceder a datos simplemente accederemos a nuestro array y entre corchetes escribiremos la posición del dato al que queremos acceder imaginaos que nosotros queremos acceder a la palabra Mouredev Mouredev ocupa la tercera posición ya que Bryce es la primera Mouredev la segunda y Mouredev la tercera pero en prácticamente todos los lenguajes de programación la primera posición es la posición número cero no es la posición número uno la posición número uno correspondería con Mouredev con lo cual tenemos que pensar que Bryce es la posición cero Moured es la uno Mouredev es la dos ejecutamos nuestro programa y ya vemos como la posición dos lo que está es la cadena de texto Mouredev otra operación será la modificación de datos imaginaos que nosotros en nuestra array queremos cambiar el valor de un dato en este caso de una cadena de texto por ejemplo vamos a querer modificar el valor de suscríbete como os he dicho vamos a empezar a contar posición cero uno dos tres cuatro y posición cinco para modificar accedemos a nuestro array a la posición del dato que queremos modificar en este caso la cinco y simplemente escribiremos el símbolo igual para darle un nuevo valor este nuevo valor va a ser suscríbete y activa la campana vamos a imprimir de nuevo el valor del array y ya veis como en el momento que lo hemos modificado el último valor de nuestro array ahora es suscríbete y activa la campana si podemos añadir valores acceder a ellos modificarlos cual será la última operación básica que podemos hacer será la de eliminar valores vamos a eliminar datos para ello tan fácil como acceder al array escribir punto y llamar a la operación remove esta operación remove lo que nos va a pedir es que le indiquemos qué posición quiere eliminar vamos a eliminar el dato referente a mi edad en la posición cero uno dos en la posición tres indicamos la posición tres y vamos a ver de nuevo el valor de nuestro array aquí lo tenemos ha desaparecido el dato treinta y dos ya veis lo fácil que es trabajar con estructuras y con una colección de datos del mismo tipo por último vamos a ver otra serie de operaciones que podemos ejecutar sobre nuestros arrays las que hoy hemos visto son las operaciones principales pero tenemos una gran cantidad de ellas por ejemplo podremos recorrer todos los datos del array esto lo veremos en profundidad en una nueva lección del curso de Swift pero simplemente vamos a ver muy rápido cómo recorrer los datos para acceder a cada uno de los datos uno por uno de nuestro array simplemente escribiremos la palabra reservada for esto es lo que veremos más adelante como un bucle a continuación tendremos que inventar un nombre para el elemento al que vamos a acceder por ejemplo le vamos a llamar value a continuación escribiremos la palabra in y por último el nombre del array que queremos recorrer en nuestro caso myModemArray abriremos y cerraremos llaves y si creamos dentro de esto un print que imprima el valor de value lo que veremos es que lo que va a hacer nuestro array es ejecutar este código tantas veces como elementos tiene nuestro array si ejecutamos vemos que lo que nos sale por consola es primero la palabra Bryce después la palabra Moure después la palabra MoureDev dale a like y suscríbete y activa la campana todos los valores del array y se han imprimido de uno en uno así hemos accedido a todos los valores de nuestra estructura no os preocupéis si no lo entendéis perfectamente ya que a esta operación con for y con in le dedicaremos una lección completa del curso de Swift antes de que se me olvide comentaros que aquí cuando hablamos de añadir un conjunto de datos también lo podemos hacer accediendo al array y escribiendo más e igual y a continuación de este más igual escribir el array que queremos añadir al ya existente esta línea hace lo mismo que esta de aquí arriba voy a dejarla comentada y vamos a decir que es una alternativa también quiero que tengáis muy presente que en el momento que añadimos datos estos datos se pueden repetir si nosotros añadiéramos dos veces más age la edad y ejecutáramos nuestro programa veríamos que no tendríamos ningún problema la edad se ha añadido tres veces ya que hemos utilizado la operación append tres veces con esto lo que quiero decir es que la estructura de tipo array permite duplicados y vistas estas operaciones básicas que podemos realizar con arrays deciros que tenemos un gran número de operaciones adicionales y os invito a que las descubráis aquí podemos ver las operaciones que ya hemos utilizado como append pero tendremos un listado enorme de operaciones como veis aquí una de ellas puede ser por ejemplo count que si ejecutamos lo que nos dirá es el número total de elementos que tiene nuestro array en este caso nos está diciendo que es cinco ya que en este punto nuestro array contiene cinco elementos los cinco que tenemos por aquí o que hemos listado con el bucle for y como os he dicho gran cantidad de operaciones podremos acceder directamente al primer elemento llamando a la operación first o al último con la operación last también podremos ordenar los elementos de nuestro array llamando a la operación short o eliminar todos llamando a remove all y así una gran cantidad de operaciones adicionales espero que visto esto practiquéis cómo crear vuestros propios arrays con diferentes tipos de datos por ejemplo con tipos de dato int hoy veremos un nuevo tipo de colección que nos va a servir para utilizar en casos diferentes a los que utilizábamos el array vuelvo a repetir un array lo utilizábamos para agrupar datos de forma ordenada datos de un mismo tipo y que se podían repetir por ejemplo si estábamos creando un array de tipo string nosotros podríamos añadir la misma cadena de texto todas las veces que quisiéramos a nuestro array por contraposición surgen los diccionarios este tipo de colección va a tener unas peculiaridades que los va a distinguir de los arrays en primer lugar estamos ante una colección no ordenada es decir que no va a importar el orden en el que vayamos añadiendo datos a nuestro diccionario y en segundo lugar no se podrán repetir datos ya que la forma de estructurar los datos en un diccionario es mediante clave y valor es decir una clave del tipo que nosotros querramos al que le vamos a asociar un valor también del tipo que nosotros querramos y por supuesto todas las claves de nuestro diccionario tendrán que ser del mismo tipo y todos los valores de este diccionario también tendrán que ser del mismo tipo pudiendo ser clave y valor de diferentes tipos no os preocupéis si no lo entendéis vamos a pasar a Xcode para que lo veamos muy fácilmente desde código Swift así que como siempre vamos a abrir nuestro playground playground llamado Swift para principiantes al que he creado una nueva página llamada 06 por el número de la lección y diccionarios también he creado un pequeño comentario que dice diccionarios en primer lugar lo que vamos a hacer es ver cómo crear diccionarios cómo instanciarlos vamos a ver cuál es su sintaxis tendremos dos formas de crear diccionarios de la manera digamos antigua y de la manera mucho más moderna y con mucho menos código vamos a crear una constante por ejemplo que diga my all dictionary y para definir un diccionario de esta forma antigua como he dicho simplemente tendremos que escribir la palabra reservada dictionary abrir y cerrar el símbolo mayor que y menor que y dentro tendremos que escribir el tipo de dato asociado a la clave y al valor por ejemplo vamos a crear una clave que sea de tipo string y para definir el tipo de dato del valor simplemente escribiremos una coma y escribiremos ese tipo que en nuestro caso por ejemplo vamos a decir que es un integer y por último abriremos y cerraremos paréntesis de esta forma crearemos un diccionario vacío igual que cuando creábamos un array vacío como os he dicho esta es la forma clásica vamos a anotarlo aquí pero tendremos una forma utilizando menos código que es como habitualmente yo creo los diccionarios vamos a crear una nueva constante llamada my new dictionary y para crear el diccionario de esta forma más actual simplemente tendremos que abrir y cerrar corchetes y escribir el tipo de dato de la clave a continuación escribiremos dos puntos y el tipo de dato del valor que en nuestro caso es un int y por último abriremos y cerraremos paréntesis esta es la forma digamos actual de las dos formas creamos un diccionario y las dos formas son igual de válidas solo que yo utilizo la segunda para escribir menos cuando utilizaremos un diccionario en vez de un array lo utilizaremos cuando en realidad no nos importe el orden y tengamos que asociar claves a valores para así mediante la clave encontrar muy rápido el valor asociado en nuestro ejemplo vamos a hacer que la clave sea un nombre nombre que no podrá estar repetido y un valor que por ejemplo puede ser un identificador de nuestro usuario así que vamos a ver cómo añadir valores en el playground vamos a trabajar con este diccionario con el diccionario creado de la forma actual así que vamos a cambiarlo de constante a variable para así poder trabajar con él si nosotros quisiéramos añadir un conjunto de valores a nuestro diccionario simplemente tendríamos que acceder a él escribir el símbolo igual abrir y cerrar corchetes y empezar a definir estos pares de clave valor por ejemplo un primer elemento que la clave sea Bryce un string como hemos dicho aquí y un valor escribiendo dos puntos que sea un entero por ejemplo identificador 002 si queremos añadir un nuevo elemento simplemente escribimos una coma y una nueva clave y un nuevo valor por ejemplo el nombre Ana dos puntos y el identificador 001 y para añadir un nuevo valor más otra coma y por ejemplo el nombre James Bond con identificador 007 así ya veis como tenemos un diccionario diccionario que tenemos que recordar que estos valores no estén repetidos ya que la clave es única si yo ahora quisiera añadir un nuevo valor por ejemplo otra vez Bryce con identificador 003 lo que pasaría es lo siguiente vamos a imprimir nuestro diccionario con un print y accediendo a nuestro nuevo diccionario ejecutamos el playground y ya vemos lo que pasa nos ha dado un error nuestro programa se detendría ya que nuestro diccionario contiene claves duplicadas con lo cual vemos como se cumple esa propiedad vamos a borrar esta última clave y vamos a ejecutar de nuevo el playground para ver que no tenemos problemas y como se imprimen correctamente los valores con las claves claves que al tratar con enteros da igual todos los ceros que nosotros pongamos delante que obviamente se van a eliminar simplemente puse los ceros delante porque quería haceros la broma del 007 de esta forma vemos como añadir varios valores a la vez como hemos visto así inicializamos un diccionario a vacío y de esta forma lo que hacemos es inicializarlo pero ya con valores vamos a ver a continuación como añadir un nuevo dato sobre un diccionario que ya tenemos por ejemplo my new dictionary y vamos a ver como añadir un nuevo dato sin eliminar los que ya teníamos ya que cada vez que lo inicializamos de esta forma lo que vamos a hacer es borrar todo el contenido que teníamos anteriormente y darle todos estos datos si queremos añadir dato a dato sin perder los anteriores tendremos que utilizar la siguiente forma acceder al diccionario escribir entre corchetes la nueva clave por ejemplo mi apellido Moure el símbolo igual y el valor por ejemplo la clave 003 y de esta forma podríamos añadir más por ejemplo voy a añadir otro que sea Moure con la clave 010 y si ahora lo que hacemos es imprimir el diccionario en este punto vamos a ver lo siguiente vemos que en la primera impresión en esta línea 11 el diccionario tenía tres elementos y ahora después de añadirle dos más nuestro diccionario tiene cinco y aquí fijaos lo que está pasando nosotros parece que estábamos estableciendo un orden pero como os he dicho el diccionario no lo tiene con lo cual al imprimirlo vemos que el orden es totalmente aleatorio ya que un diccionario no lo utilizamos para establecer un orden sino para relacionar claves con valores y evitar que se produzcan duplicados así que ya que lo que digo es que un diccionario lo utilizamos para poder acceder rápidamente a valores si recordáis con un array tendríamos que recorrer todos sus valores hasta encontrar el dato que queremos pero en cambio con un diccionario será muy simple vamos a anotar esta parte como acceso a un dato ¿cómo accederemos a un dato? muy simple vamos a imprimir cómo accedemos a nuestro diccionario y cómo accedemos al valor del diccionario tan simple como escribir entre corchetes la clave a la que queremos acceder por ejemplo vamos a acceder a la clave James Bond ejecutamos nuestro programa y aquí lo tenéis el valor asociado a la clave James Bond es el entero 7 si os fijáis Xcode lo que nos está diciendo es que tengamos cuidado ya que el valor puede ser nulo y lo que nos está recomendando es que controlemos si de verdad existe valor o no ya que por ejemplo si buscáramos una clave llamada Pedro y ejecutáramos nuestro código vemos que lo que se nos devuelve es un nulo ya que no hay ningún valor relacionado con esta clave así que si queréis vamos a dejar estos dos ejemplos el de James Bond que ya teníamos y el de Pedro en el momento que tenemos un dato podemos actualizarlo y podremos hacerlo de dos formas de una forma actual que simplemente es accediendo al dato por ejemplo vamos a acceder a Moure y vamos a cambiar el valor de 3 a 11 o también podríamos hacerlo accediendo a nuestro diccionario escribiendo punto y llamando a la operación update value en la que le diremos el nuevo valor ahora en vez de 11 va a ser 12 y la key que queremos actualizar que es Moure si después de hacer la actualización nosotros accedemos de nuevo al valor vemos que el valor de Moure es 12 ya que primero lo hemos actualizado a 11 y después a 12 si nosotros intentamos actualizar una clave que no existe lo que va a pasar es que se va a crear el dato aunque aquí estemos utilizando la palabra update la palabra actualización así que vemos que no se producirá ningún error vamos a dejarlo como estaba con Moure y por último lo que vamos a ver es cómo eliminar un dato simplemente tendremos que acceder a nuestro diccionario acceder a la clave mediante corchetes y el nombre de la key e igualarlo a nulo si después de eliminar una clave lo imprimimos vemos que nuestro programa nos dice que el valor asociado a Moure es nil también tendremos otra forma para eliminarlo la forma también clásica igual que teníamos el update value pero en este caso con remove value al que le pasaremos también la clave estas dos operaciones también harán lo mismo pero yo siempre utilizo las actuales ya que tienen menos código y hasta aquí el uso básico de los diccionarios ahora ya conocemos dos tipos de colecciones dos formas de agrupar datos y trabajar con ellos en Swift utilizaremos Arrays cuando queremos una colección ordenada y que pueda almacenar valores repetidos y utilizaremos diccionarios cuando queremos una colección no ordenada que no pueda contener repetidos y que sea muy fácil acceder a su valor ya que siempre asociaremos un valor a una clave vamos a hablar de los bucles también llamados loops los bucles son una estructura de flujo de control que nos van a ayudar a iterar a repetir una misma acción sobre una estructura algunas de las secuencias que podemos iterar ya las conocemos porque las hemos visto en las lecciones anteriores de este curso vamos a verlos detenidamente pero simplemente deciros que en Swift tenemos tres tipos de bucles los bucles de tipo for los bucles de tipo while y los bucles de tipo repeat while así que vamos a irnos a nuestro proyecto a nuestro playground de Xcode llamado Swift para principiantes y vamos a implementar y a trabajar con los bucles para que así lo veáis mucho más claro en código como siempre he creado una nueva página a la que he llamado bucles y lo primero que vamos a hacer es copiar dos estructuras que hemos creado en los tutoriales anteriores las estructuras de tipo array y las estructuras de tipo diccionario por ejemplo lo que voy a hacer es copiar el array llamado mystreamarray y también voy a copiar el diccionario vamos a definirlo como constante que nos faltaba y vamos a añadir algún valor más a nuestro array por ejemplo como ya es costumbre un suscríbete ¿por qué estoy copiando este array y este diccionario que hemos creado en las clases anteriores? porque los vamos a utilizar para trabajar con bucles ya que como he dicho los bucles nos van a servir para iterar para recorrer elementos de secuencias y casualmente tenemos dos tipos de secuencias como son los arrays o los diccionarios vamos a empezar por el primer tipo de bucle el bucle de tipo for un bucle de tipo for nos va a servir para recorrer todos los elementos de una secuencia como ya os he dicho y a medida que vamos recorriendo cada elemento podremos desencadenar un bloque de código pero vamos a verlo mucho más claro en el momento que lo implementemos en Swift para crear un bucle for lo único que tendremos que hacer es escribir la palabra reservada for y lo que vamos a ver es como iterar este array después de escribir la palabra reservada for lo que tenemos que hacer es darle un nombre a la variable que va a representar a cada uno de los elementos de nuestra secuencia por ejemplo le voy a llamar string element ya que voy a iterar este array y este array contiene strings una vez le damos el nombre escribimos la palabra reservada in y por último el nombre de la secuencia que queremos iterar en este caso nuestra array que se llama mystring array abrimos y cerramos llaves y vamos a escribir un print para imprimir cada uno de los elementos elementos que tenemos representado cada uno por el nombre de string element mystring array contiene estos tres strings hola bienvenidos al tutorial y suscríbete tres elementos si nosotros ejecutamos nuestro programa y abrimos la consola vemos lo que está pasando este bucle for se ha ejecutado tres veces ¿por qué? porque tenemos tres print por consola y ¿qué hay en cada uno de los print? pues la impresión de cada uno de los elementos y de esta forma tan fácil hemos recorrido cada uno de los elementos del array imaginaos que ahora queremos hacer un for pero con nuestro diccionario también escribimos la palabra for vamos a llamarle dict element porque es un elemento de un diccionario de nuevo la palabra reservada in y por último la secuencia que queremos recorrer my new dictionary abrimos y cerramos de nuevo las llaves y vamos a escribir un nuevo print en el que vamos a imprimir el elemento del diccionario si recordáis cuando hablamos de diccionarios de mapas explicamos que no es una estructura ordenada así que a la hora de recorrerlos no quiere decir que los elementos se devuelvan en el mismo orden en el que han entrado si ejecutamos lo que vemos es que primero se retorna Ana después Bryce y por último Jace Bond ya veis que no coincide con el orden que hemos definido ya que repito los mapas no son una estructura ordenada pero si que nos sirve el bucle for para recorrer cada uno de los elementos aquí únicamente los estamos imprimiendo pero podríamos ejecutar cualquier tipo de lógica con Swift dentro de este bloque marcado por las llaves por último deciros que un bucle for nos sirve para iterar este tipo de estructuras pero este bucle for también nos va a servir para realizar iteraciones de rangos numéricos que es esto lo vamos a ver a continuación imaginaos que queremos repetir la misma acción por ejemplo 5 veces pues es tan fácil como escribir for a continuación dar un nombre para el índice que va a representar cada una de las iteraciones por ejemplo le voy a llamar index seguido como los anteriores ejemplos por in y aquí designar cuál es el rango numérico por ejemplo que queremos iterar 5 veces de 1 a 5 separándolos con puntos suspensivos si hago un print e imprimo index veremos que se imprimen los números 1, 2, 3, 4 y 5 que este bucle se ha ejecutado 5 veces imaginaos que no queremos tener en cuenta el último número podemos poner un menor que es decir que se ejecute entre 1 y los valores menores que 5 lo volvemos a ejecutar y vemos que ahora tenemos valores del 1 al 4 ya que el 5 no lo está teniendo en cuenta este bucle lo estoy comenzando en 1 pero lo podemos empezar por ejemplo en 45 y acabar en 89 si ejecuto ya vemos que tenemos aquí una lista con todos los números del 45 al 88 porque aquí el 89 tampoco lo estoy teniendo en cuenta también deciros que otra forma muy fácil de iterar estructuras como son los arrays o los diccionarios es escribiendo el nombre de la estructura por ejemplo myStreamArray y ejecutando su operación forEach de esta forma lo que vamos a hacer es ejecutar una vez por cada elemento de nuestro array y si lo hacemos con nuestro diccionario también tenemos lo mismo ejecutaremos una vez viendo en cada caso que clave y que valor hay en cada uno de los elementos vamos a hacer un nuevo print y vamos a imprimir interpolando por ejemplo la key vamos a escribir dos puntos para separarlo y el valor si ejecutamos nuestro programa vemos que al principio imprimimos con estos bucle for a continuación tenemos todo este listado de números y ahora con forEach que es exactamente lo mismo que el bucle for volvemos a ver los elementos del array y los elementos del diccionario y vemos como el diccionario ahora se ordena de otra forma diferente pasemos al segundo tipo de bucles que tenemos en Swift llamados while un bucle while se va a ejecutar mientras la condición que nosotros evaluemos sea verdadera para ver como funciona voy a crear un array numérico por ejemplo my number array un array de números enteros que voy a inicializar a vacío por ejemplo para llenar este array con números vamos a utilizar lo que hemos visto en el anterior ejemplo el bucle for vamos a ejecutar un for que se ejecute 20 veces y con los números del 1 al 20 y lo que voy a hacer es que a mi array numérico le voy a añadir el índice vemos que no me deja añadir elementos porque lo he creado como una constante lo pasamos a variable y una vez se ejecuta este for lo voy a imprimir y vamos a ejecutar el programa ya vemos que lo que tenemos es un array con números del 1 al 20 así que ya habéis visto otra utilidad para los bucles for aunque ahora lo que quiero explicar son los bucles while como he dicho un bucle while se va a ejecutar repetidamente infinitamente mientras la condición que vamos a evaluar sea verdadera para crear un bucle while simplemente escribimos la palabra reservada while y vemos que lo que nos autocompleta xcode es un bloque que nos dice condición y otro código código lo voy a borrar y la condición la vamos a crear en un minuto lo primero que voy a hacer es crear una variable que me sirva para representar el índice con el que estoy trabajando voy a crear una variable llamada index igual a 0 si veis tengo aquí un index y aquí otro este index solo funciona dentro de esta llave por eso ahora mismo puedo crear aquí otro y ninguno de los dos confronta ya que tienen lo que se llama scope diferente un rango de actuación diferente dentro de nuestro programa ¿cuál va a ser la condición? la condición va a ser que index sea menor que 10 lo que va a pasar es que vamos a ejecutar este bucle todo lo que está dentro de estas llaves infinitamente mientras índice sea menor que 10 si yo ahora ejecutara nuestro código se crearía lo que se llama un bucle infinito ya que nunca saldríamos de este bucle si queréis podemos probarlo vemos que nuestro programa se sigue ejecutando pone running swift para principiantes ya que esta ejecución no da acabado lo voy a detener y lo que vamos a hacer es un print un print ¿de qué? de nuestro array por ejemplo y de el elemento index así por ejemplo lo que vamos a hacer en primera instancia es acceder al índice 0 de nuestra array es decir al valor 1 y lo vamos a ir imprimiendo por consola si yo ahora ejecutara de nuevo volvemos a tener un bucle infinito vemos que siempre sale un número 1 lo que voy a hacer es a nuestro index sumarle 1 cada vez que entra en este bloque para sumar 1 simplemente con escribir más igual 1 le incrementaremos 1 al valor que tiene en ese momento es decir index va a valer 0 en el momento que se ejecute la primera vez e imprima el primer valor de nuestro array va a pasar a valer 1 se va a volver a ejecutar ¿por qué? porque 1 es menor que 10 y va a acceder al segundo elemento del array que es 2 y se va a volver a incrementar valiendo el índice 1 más que antes es decir de 1 pasa a valer 2 y así repetidas veces hasta que el valor del índice sea 9 ejecutándose así una última vez y ya cuando se incremente en 1 y pasa a valer 10 ya no se va a ejecutar porque no se va a cumplir la condición del while vamos a ejecutar el programa vemos como teníamos nuestro array que iba de 1 a 20 y se va a imprimir los valores del 1 al 10 ¿por qué? porque esto se va a ejecutar 10 veces del 0 al 9 y va a ir recuperando esos 10 primeros valores de nuestro array en el momento que el índice ya vale 10 no se ejecuta y se detiene el bucle y por último vamos a ver el último tipo de bucle en Swift que es el repeat while un bucle muy parecido al while pero en vez de comprobar primero la condición lo que va a hacer es ejecutarse una primera vez y cuando finalice la primera ejecución la primera vuelta del bucle va a comprobar si de verdad se sigue cumpliendo la condición escribimos la palabra reservada repeat abrimos y cerramos llave y fuera de la llave while vamos a indicar que la condición sea la misma que el índice sea menor de 10 y dentro de repeat while vamos a imprimir lo mismo y vamos a ejecutarlo para explicaros una cosa ¿qué ha pasado? se ha imprimido del 1 al 10 y después se ha imprimido un 11 ¿por qué? si recordáis al finalizar este bucle el valor de nuestro índice era 10 cuando vale 10 este while se detiene y continúa la ejecución de nuestro programa y llega a este repeat while teniendo nuestro índice el valor 10 y lo primero que hace es imprimir el valor en la posición 10 de nuestro array my number array ¿qué tenemos en la posición 10 de nuestro array? si recordáis los arrays los comenzamos a contar desde 0 es decir que la posición 0 es donde está el 1 por lo tanto en la posición 10 que es el valor de nuestro índice tendremos el 11 aquí ya veis que es lo que se ha imprimido después de imprimirlo en este repeat while ha pasado a comprobar la condición el índice era 10 10 es menor que 10 no es menor es igual con lo cual se detiene el bucle repeat while y ya vemos que por consola no tenemos nada más con lo cual tenemos un while para comprobar la condición antes y un repeat while para primero ejecutar una vez y después comprobar la condición por supuesto si nosotros quisiéramos que este repeat while funcionara igual que nuestro while bastaría con acceder a nuestro índice y volver a colocarlo a 0 y antes de realizar las comprobaciones volvemos a incrementar en 1 el valor del índice si nosotros ejecutamos veremos lo siguiente después de imprimir nuestro array se va a ejecutar este while en el que pintábamos del 1 al 10 y al finalizar volvemos a colocar el índice a 0 y volvemos a imprimir del 1 al 10 ya que la condición es la misma así que se va a comportar igual en este caso aunque podría ser diferente como hemos visto en el anterior ya que siempre se ejecuta una vez y hasta aquí la lección 7 de nuestro curso de Swift para principiantes ya sabéis si os ha quedado alguna duda dejármela en comentarios comencemos a hablar de los opcionales la lección que ocupa el vídeo de hoy los opcionales es un mecanismo que nos proporciona Swift para utilizar en situaciones donde un valor puede estar ausente es decir donde un valor puede llegar a ser nulo un opcional siempre nos va a representar dos posibilidades el posible acceso a un valor no nulo o un nulo ¿por qué digo el posible acceso a un valor no nulo? porque nosotros siempre tendremos que comprobar de forma consciente que de verdad hay un valor no nulo gracias a esto nuestro código será mucho más seguro ya que evitaremos el famoso error que existe en muchos lenguajes de programación relacionado con que un puntero es nulo con el llamado null pointer exceptio no os preocupéis si no lo entendéis vamos a entrar ahora mismo a Xcode y comprobar cómo funcionan los opcionales desde código Swift es como mejor vamos a ver su comportamiento así que como siempre abrimos Xcode nuestro proyecto Swift para principiantes proyecto en el que he creado una nueva página llamada opcionales y el que he anotado con este comentario que dice opcionales y vamos a ver muy rápidamente cómo funcionan los opcionales imaginemos que nosotros tenemos una cadena de texto una cadena de texto que le voy a llamar myString y que va a tener el valor por ejemplo 1,2,3,4,5 al estar entre comillas estamos con una cadena de texto no tiene por qué ser un número imaginemos que ahora queremos transformar nuestra cadena de texto en un número por ejemplo vamos a crear una constante que se llame myInt por myInteger cómo transformamos una cadena de texto en un entero simplemente con la palabra reservada int y entre paréntesis le pasamos nuestra cadena de texto myString y ahora vamos a pensar ¿podremos transformar la cadena de texto 1,2,3,4,5 en un número entero? lo lógico es que sí ya que esta cadena de texto únicamente tiene números si nosotros ejecutamos el programa vemos que nuestra cadena de texto entre comillas se ha transformado en un número entero en el número entero 12,345 vamos a imprimir este entero escribimos la palabra print y le pasamos nuestro entero myInt dice que es un entero pero con una interrogación en el momento que tenemos una interrogación estamos ante un valor opcional esta es la forma en la que nos lo va a representar Swift siempre que estemos ante una variable una constante con una interrogante quiere decir que esa variable o esa constante puede tener un valor o puede ser nulo vamos a imprimirlo y vamos a ejecutar nuestro programa y que vemos por consola vemos que myInt se corresponde con optional y el número porque al imprimir por consola aparece la palabra optional porque como os he dicho nuestra constante myInt en el momento que intentamos transformar una cadena de texto a entero esta transformación int nos va a devolver un número opcional con un valor en caso de que la transformación se pueda realizar o un nulo en caso de que la transformación no se pueda realizar con lo cual nos está devolviendo un opcional como os he dicho al principio del tutorial una variable o una constante opcional siempre nos va a devolver la posibilidad de acceder a un valor no nulo o acceder a un nulo aquí nos está dando la posibilidad de acceder a un valor no nulo el valor 12.345 vamos a cambiar rápidamente nuestra cadena de texto por ejemplo por el texto mode dev y vamos a ejecutar de nuevo que nos está retornando ahora un nulo ¿por qué? porque el opcional también puede ser nulo nuestro programa no ha fallado porque la transformación int con una cadena de texto puede devolver este valor opcional lo que nos va a asegurar que nuestra ejecución no falle ya que siempre contemplamos la posibilidad de que exista valor o de que no exista Swift nos está regalando la posibilidad de que nuestro programa sea muy seguro vamos a dejarlo como estaba y vamos a seguir hablando de los opcionales como estábamos viendo al imprimir nuestro número entero nos decía que tenemos un opcional un opcional que en este caso sí que tiene un valor pero si nosotros quisiéramos transformar con este entero tendríamos que acceder al valor del opcional no nos llegaría con trabajar con myint ya que Swift nos está indicando que al tratarse de un opcional este valor puede ser nulo así que de forma consciente nos tendremos que asegurar que este valor no es nulo ¿cómo podríamos hacerlo? por ejemplo con un if comprobando algo tan fácil como si mi número entero es distinto de nulo aquí podré trabajar con él por ejemplo a mi número entero le voy a sumar 10 pero vemos lo que nos dice Swift aunque yo lo he comprobado aquí y yo estoy seguro de que mi número entero sí que tiene valor porque ha entrado dentro de este if Swift nos está diciendo que en realidad aún no puede operar con él porque la constante myint al estar definida como opcional debemos acceder conscientemente a su valor deberemos realizar lo que se llama un desempaquetamiento opcional vamos a anotarlo aquí ¿cómo accederemos al valor real de un opcional? pues es muy fácil siempre que estemos ante un opcional y estemos seguros de que su valor no es nulo como es en este caso ya que lo estamos comprobando con un if simplemente a nuestra variable constante opcional le tendremos que añadir un signo de admiración en este momento ya no estaremos ante un opcional estaremos en este caso ante un entero ya desaparece el aviso de Xcode y si nosotros ejecutamos nuestro programa vemos que en la primera impresión tenemos un opcional pero en esta segunda ya tenemos un número entero el número entero correspondiente a 12.345 más 10 que sería 12.355 como tenemos en esta línea ya no aparece la palabra opcional porque en realidad ya no estamos ante un opcional en el momento que hemos colocado la admiración pero ¿qué pasaría si colocáramos la admiración en este primer print? en realidad no pasaría nada porque en este punto el valor tampoco es nulo aquí tenemos 12.345 nuestro programa no fallaría pero en realidad solo debemos desempaquetar nuestra variable o constante opcional cuando estamos seguros de que el valor no es nulo vamos a volver a la cadena de texto que teníamos antes a MoureDev ahora sabemos que esa transformación de una cadena de texto en entero va a ser nulo vamos a conseguir que nuestro programa falle aquí tenemos un error un error que nos dice que se ha encontrado un nulo cuando lo intentábamos desempaquetar vamos a quitar el signo de admiración y vamos a ejecutar de nuevo vemos que no tenemos error ya que aquí lo estamos imprimiendo sin la admiración es decir tenemos un valor nulo y este bloque if nos está ejecutando ya que el valor es nulo nuestro programa es totalmente seguro aunque tengamos un nulo vamos a seguir aquí vimos que esta operación de transformación nos devolvía un opcional pero como podemos definir nosotros un opcional es muy fácil vamos a anotar este bloque como definición de opcionales y vamos a crear por ejemplo una variable una variable que también sea una cadena de texto le vamos a llamar por ejemplo myNueString ya que ya tenemos una constante que se llama myString así que le tenemos que dar un nombre diferente esta variable va a ser de tipo string con lo cual lo indicamos escribiendo dos puntos y la palabra string y como hacemos que esta variable sea opcional pues en vez de definir la variable únicamente como string vamos a definir la variable con string y un signo de interrogación así ya estamos indicando que nuestra variable myNueString puede ser nula o contener un acceso a un valor si nosotros imprimimos myNueString y ejecutamos nuestro programa veremos que tenemos un nuevo nulo un nuevo nulo asociado a myNueString ya que en realidad no le hemos dado ningún valor si más adelante nosotros accediéramos a myNueString y le diéramos un valor por ejemplo suscríbete y a continuación lo imprimimos vemos que primero tenemos un nulo que es esta impresión de myNueString cuando aún no tiene un valor y a continuación en el momento que lo volvemos a imprimir tenemos de nuevo un opcional con un posible valor que es suscríbete como ya hemos dicho para acceder al valor de un opcional tenemos que comprobar que no es nulo y dentro podemos realizar su desempaquetado con la admiración para así imprimir directamente una cadena de texto con el valor suscríbete realizando este desempaquetado que en realidad en Swift llamaremos desempaquetado forzoso porque estamos forzando a que una variable o una constante no sea nula solo que en realidad estamos comprobando con el if que en realidad el valor no sea nulo pero para realizar el desempaquetado de un valor opcional en Swift tenemos lo que se llama optional chaining lo que traduciremos como enlace opcional esta es la manera correcta la manera elegante en la que tendremos que acceder a opcionales a valores no nulos en Swift y podremos evitar esta comprobación de nulos y el desempaquetado forzoso consiguiente como realizaremos un enlace opcional también lo haremos con if pero utilizando las palabras reservadas if y a continuación let después de let tendremos que darle un nombre a nuestra variable en caso de que sea no nula por ejemplo voy a llamar my no nil string es decir mi string no nulo a continuación escribiremos el símbolo igual y por último la variable constante que queremos comprobar que no es nula en este caso my new string hecho esto abriremos y cerraremos llaves y dentro ya podremos imprimir por ejemplo my no nil string ¿cuánto se ejecutará este bloque de código? se va a ejecutar únicamente cuando my new string no sea nulo y el valor no nulo va a quedar guardado y desempaquetado que es lo importante del enlace opcional en my no nil string vamos a imprimir vemos como de nuevo tenemos suscríbete y no hemos tenido que utilizar el desempaquetado forzoso ya que este bloque únicamente se ejecuta cuando no sea nulo igual que este if pero haciendo un paso más el paso de ya desempaquetar esta variable constante cuando no sea nulo y almacenar ese nuevo valor en esta constante esta es una forma mucho más elegante y es la forma correcta en la que tenemos que acceder a valores no nulos por supuesto siempre que tenemos un if tanto en este caso como en este podremos crear su else tanto aquí como aquí si en el else accedemos a my new string lo que sabemos es que en ambos casos se va a ejecutar este bloque else cuando my new string sea nulo y por supuesto en el enlace opcional ya no podremos acceder a my no null string ya que el scope el rango de actuación de esta constante es únicamente cuando no sea nula este es un mecanismo que deberemos tener muy presente ya que nuestro código siempre que estemos ante una variable o constante que pueda tomar el valor nulo lo deberemos hacer mediante opcionales nuestro código de esta forma quedará blindado y evitaremos posibles errores eso sí no siempre tendremos que definir todo como opcional si de verdad estamos muy seguros de que una variable o una constante va a tener un valor que no sea nulo no es necesario que definamos ese objeto con una interrogante lo podremos definir como lo hicimos hasta ahora y hasta aquí esta lección 8 las funciones es un componente común en la gran mayoría de lenguajes ya que por darle alguna definición estaremos hablando de fragmentos de código independientes que realizan una tarea concreta uno de los motivos que nos puede llevar a utilizar funciones es que esa tarea común que realizan se pueda llamar desde diferentes partes de nuestro código simplificando así la complejidad del mismo por último nuestra función tendrá que tener un nombre que identifique cuál es su tarea y ese nombre que le demos será utilizado para llamar a esa función es el término que utilizamos con las funciones la palabra llamar la palabra invocar definida lo que es una función vamos a ver mejor lo que significa en nuestro código abrimos nuestro proyecto de Xcode Swift para principiantes en el que ya ha creado una nueva página con el número de la clase la 9 y el nombre funciones vamos a crear una pequeña anotación para decir funciones yendo directamente al grano para definir una función tendremos que utilizar la palabra reservada func haciendo caso a su definición daremos un espacio y a continuación tendremos que darle un nombre que identifique lo que hace por ejemplo esta le voy a decir say hello va a ser una función que va a saludar hecho esto abriremos y cerraremos paréntesis y abriremos y cerraremos llaves este bloque de código es una función y por ejemplo lo que va a hacer es un print que diga hola hackerman ya tenemos definida nuestra función como hemos dicho al definirla es un fragmento de código independiente ya que se ampara dentro de esta función y que realiza una tarea específica esta función únicamente va a saludar va a imprimir por pantalla hola hackerman como haremos para invocar para llamar a esta función pues simplemente utilizar el nombre que le hemos dado say hello hecho esto vamos a pulsar play y ejecutar nuestro playground que pasa si imprime por consola hola hackerman ¿por qué? porque hemos llamado a say hello que invoca a esta función imaginemos que ahora comentamos la llamada a nuestra función y volvemos a ejecutar completo nuestro código la consola aparece vacía ¿por qué? porque no hemos llamado a la función ya vemos como tenemos un código independiente que nosotros podemos llamar cuando nosotros querramos dijimos también en su definición que era reutilizable si nosotros queremos decir hola tres veces no tendremos que escribir tres veces este print bastará con llamar a say hello tres veces si ejecutamos nuestro código por consola tenemos tres veces hola hackerman este es el concepto principal de una función imaginemos que nosotros lo que queríamos era decir tres veces hola podéis pensar que podríamos tener esto pero imaginaos que ahora nos dicen que ese saludo ya no tiene que ser hola hackerman que tiene que ser únicamente hola tendríamos que hacer esto borrar el hackerman en todas pero en cambio si nosotros tenemos una función simplemente con cambiar el texto dentro de la función será suficiente para que afecte a todas sus llamadas esta también es una de las grandes características de la función que son grandes componentes a la hora de detectar errores ya que si nuestro código está perfectamente dividido en funciones y descubrimos un error se solucionará en un único sitio y afectará a todas las llamadas que estamos haciendo en esa función en cambio si nosotros copiamos y pegamos el mismo código y hay un error en ese código tendremos que ir buscándolo a lo largo de toda nuestra ejecución donde hemos cometido el mismo error así que yo creo que queda más que justificado el uso de funciones vamos a ver cómo podemos ir complicando ese uso hablamos de que esta era una función simple pero podemos tener funciones con parámetros de entrada por ejemplo vamos a crear otra función que diga mi nombre utilizamos la palabra reservada funk y por ejemplo say my name abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos las llaves y vamos a hacer un print que por ejemplo diga hola mi nombre es Bryce y vamos a llamar a nuestra función hasta aquí tenemos lo mismo que en el ejemplo anterior pero hemos dicho que aquí vamos a hablar de las funciones con un parámetro de entrada según hemos creado nuestra función siempre va a decir lo mismo hola mi nombre es Bryce pero imaginemos que lo que queremos es que el nombre sea dinámico que no siempre sea el mismo nombre pues vamos a pasarle lo que se llama un parámetro de entrada a esta función un parámetro de entrada que por ejemplo va a ser mi nombre y que va a ser de tipo string veis que lo estamos definiendo muy parecido a como creamos una variable una constante dándole el nombre a esa variable constante los dos puntos y el tipo de dato de esa variable en este caso un string y ahora esta variable que es name queremos utilizarla dentro de nuestro print ¿cómo haremos para interpolar variables? pues es muy fácil ya lo vimos en una de las primeras lecciones tendremos que escribir la barra inclinada abrir y cerrar paréntesis y dentro utilizar nuestra variable lo que va a pasar es que este código va a sustituir su valor por el de la variable name y aquí lo que estoy viendo es que tenía algo mal que es que he vuelto a llamar a la función say hello aquí tengo que llamar a say my name que ya vemos que nos está indicando que necesita un parámetro de entrada llamado name un parámetro de entrada de tipo string así que por ejemplo aquí le voy a pasar mi nombre Bryce vamos a ejecutar nuestro código y por consola aquí lo tenemos hola mi nombre es Bryce se ha sustituido el nombre name dentro de esta cadena de texto si quisiéramos volver a llamar a say my name y pasarle otro nombre por ejemplo Sara y ejecutamos nuestro código vemos que tenemos la misma cadena de texto pero con un nombre diferente igual que tenemos funciones con un parámetro de entrada puede tener más de un parámetro de entrada vamos a copiar este código para ir más rápido y aquí voy a cambiar el comentario por función con más de un parámetro de entrada y cambiarle el nombre a nuestra función que ahora va a ser say my name and age esta función va a decir mi nombre y mi edad así que vamos a hacerlo hola mi nombre es la variable nombre y mi edad es en este caso 32 años pero lo que queremos es hacer lo mismo que con nombre así que para incluir más de un parámetro de entrada en la función escribiremos una coma el nombre de la variable y el tipo de la variable por ejemplo la edad puede ser un entero y vamos a cambiar este 32 por la variable edad vamos a interpolarla y vamos a llamar a nuestra nueva función a say my name and age vamos a pasarle un nombre en este caso Bryce y mi edad que son 32 años vamos a ejecutar el código y aquí lo tenemos se ha vuelto a sustituir y en este caso se han sustituido dos parámetros si quisiéramos volverla a llamar con otros valores por ejemplo Sara y edad 80 veremos de nuevo como se imprime con los nuevos parámetros como he dicho una función puede tener los parámetros de entrada que queramos pero otra de las características de las funciones es que aparte de parámetros de entrada puede tener valores de retorno vamos a anotar esta parte como función con un valor de retorno y vamos a crear una función por ejemplo que se llame helloStream vamos a abrir y cerrar los paréntesis y vamos a abrir y cerrar las llaves hasta el momento tenemos una función simple ¿qué es un valor de retorno? es algo que nos va a devolver la función imaginaos que lo que queremos obtener al llamar a esta función es un string que diga hola es decir queremos que nos devuelva esto ¿cómo podremos indicarle una función que queremos que devuelva un tipo de dato en concreto? simplemente con escribir a continuación de cerrar nuestro paréntesis y de abrir nuestra llave una flecha con el guión y el símbolo mayor que después de esto lo que tendremos que indicarle es el tipo de dato que vamos a devolver ¿qué es hola? hola es un string hecho esto tendremos que indicar dentro de nuestra función que es lo que queremos retornar tenemos la cadena hola pero para indicar que se retorne tendremos que escribir delante la palabra reservada return de esta forma nuestra función hello string va a devolver una cadena de texto hola es muy fácil vamos a hacer un print ya fuera de la función y vamos a llamar a hello string ¿qué hará este print? va a llamar a nuestra función hello string hello string se va a ejecutar y va a retornar una cadena hola y nosotros tendremos aquí dentro de este print el valor hola que será lo que se va a imprimir por consola ejecutamos el código y aquí lo tenemos un hola al final de toda esa ejecución por supuesto una función puede tener valor de retorno y a su vez parámetros de entrada vamos a crear esta anotación vamos a crear una función que se llame suma suma por ejemplo de dos números ¿cuáles serán los parámetros de entrada? pues estos dos números que queremos sumar por ejemplo le vamos a llamar first number y va a ser por ejemplo de tipo entero y second number que va a ser también de tipo entero si sumamos dos números enteros ¿qué tendremos que retornar? nuestra función va a retornar la resolución de esa suma si sumamos dos números enteros como he dicho nos dará un tercer número entero así que vamos a retornar un entero y por último abrimos y cerramos llaves si queremos sumar dos números ¿qué tendremos que hacer? llamar al primer número al operador suma y al segundo número para retornarlos ¿qué tendremos que hacer? escribir la palabra reservada return por supuesto aquí estamos haciendo ejecuciones muy simples pero podríamos hacer toda la lógica que nosotros quisiéramos dentro de estas llaves como por ejemplo crear una constante que se llame sum e igualarla al resultado de la suma y nosotros retornar esta constante que suma que en realidad es lo mismo que teníamos antes pero con un poco más de código para que veáis que podemos ejecutar más ya fuera de nuestra función lo que vamos a hacer es crear una constante que se llame my new number vamos a hacer lo mismo que dentro de la función vamos a almacenar dentro de esta constante el resultado de la suma vamos a llamar a nuestra función sum two numbers y vamos a pasarle dos números por ejemplo cinco y dos como nuestra función retorna un valor de tipo entero nuestro my new number será de tipo entero y tendrá el valor de sumar cinco más dos que nosotros si queremos a continuación podemos imprimir ¿qué imprimiremos aquí? imprimiremos el valor siete el valor del resultado de sumar estos dos números y por último vamos a ver otra característica de las funciones que es que una función puede llamar a mar funciones vamos a crear una función que se llame por ejemplo call functions ya que esta función va a llamar a otras funciones para llamar al resto de funciones simplemente dentro de nuestra función tendremos que invocar a las que querramos llamar vamos a llamar por ejemplo a say hello y por ejemplo vamos a ir copiando las invocaciones a las otras funciones si nosotros invocamos nuestro código vemos que seguimos teniendo lo mismo pero si a continuación nosotros llamamos a nuestra nueva función a call functions y ejecutamos de nuevo el código veremos que tenemos más ejecuciones estos tres olas porque tenemos únicamente tres ejecuciones más cuando hemos llamado a cinco funciones porque si recordáis estas dos últimas retornaban un valor no lo imprimían por pantalla si queremos imprimir estos valores por pantalla tendríamos que llamar a un print por supuesto cuando estamos llamando a print estamos llamando a una función también pero que es una función que pertenece al sistema que no hemos tenido que escribir nosotros es una función que ya nos proporciona Swift si ahora ejecutamos de nuevo vemos que tenemos cinco ejecuciones más las cinco que tenemos dentro de call functions estos son los usos más comunes que vamos a ver en esta clase de Swift para principiantes pero tendremos otras utilidades como puede ser que estos parámetros de entrada pueden ser opcionales es decir que no obligatoriamente tengan que poseer un valor siempre o que puedan tener un valor por defecto también otras cosas que podremos hacer con funciones es que en vez de retornar un único valor de retorno pueda retornar más de uno pero eso ya pertenece a clases más avanzadas del lenguaje Swift y que creo que para hacer una introducción desde cero a las funciones estas características estas utilidades son más que suficientes y hasta aquí nuestra clase sobre funciones en Swift decirte aunque no te asustes que esta es la última clase de nuestro bloque de Swift para principiantes creo que estas diez primeras clases básicas son una muy buena toma de contacto con el lenguaje de programación Swift esto no quiere decir que sea el final de este tipo de clases simplemente es un primer bloque básico que quería cerrar por supuesto nos queda muchísimo por aprender del lenguaje Swift pero creo que ya debería englobar ese nuevo conocimiento en una serie por ejemplo intermedia o avanzada lo que tenéis que hacer es apoyar esta serie que cerramos hoy ¿cómo? pues ya sabéis dándole like al vídeo compartiéndolo y sobre todo escribiendo en comentarios que de verdad os gustaría seguir viendo conceptos más avanzados así que si queréis más series de este formato por favor hacérmelo saber también deciros que como vamos a cerrar este primer bloque de diez clases lo que voy a hacer es subir todo el proyecto todo el playground de Swift para principiantes a GitHub os dejaré la URL en la descripción del vídeo ahora sí ¿qué es una clase en Swift? como ya he dicho al principio una clase también la podemos conocer con el nombre de objeto es una construcción flexible y de uso general y repito la gran parte de nuestro programa estará formado precisamente por clases el propósito principal de las clases es generar nuevos tipos nuevos tipos que el propio SDK que nuestro propio lenguaje Swift no tiene presentes tipos personalizados y que se van a adaptar precisamente a la lógica que nosotros precisamos para crear nuestra app hecha esta introducción lo mejor como siempre es irnos a Xcode y empezar a verlo en código paso por paso aquí tenemos nuestro proyecto de Xcode Swift para principiantes que como ya he dicho lo voy a dejar subido en GitHub y lo que ha hecho es crear una nueva página llamada 10 con el nombre de clases una clase no deja de ser una estructura que va a englobar un montón de características para definir una clase es tan fácil como escribir la palabra reservada class y un espacio seguido del nombre de nuestra clase por ejemplo vamos a crear una clase programador una vez le hayamos dado el nombre de nuestra clase simplemente vamos a abrir y a cerrar llaves de esta forma hemos creado un objeto un objeto particular un objeto que responde a la lógica que nosotros querramos aplicar a un programador como ya he dicho una clase va a englobar muchos de los conceptos que hemos visto a lo largo del curso conceptos como pueden ser las propiedades es decir puede contener variables o constantes ¿qué propiedades podría tener un programador? por ejemplo podría tener una constante que fuera el nombre del programador con lo cual será una constante a la que llamaremos name y que será de tipo string también he dicho que las clases es uno de los componentes que más utilizaremos en nuestro programa cuando estamos hablando de tipos como son los strings o los enteros también estamos haciendo referencia a clases string es una clase que nos sirve para designar cadenas de texto que también contiene en su interior propiedades y operaciones ¿qué más variables o constantes podría contener nuestra clase programador? pues puede tener una edad una constante a la que llamaremos age y que va a ser de tipo entero de tipo int por último ¿qué podría tener? ya que es un programador una de sus propiedades puede ser los lenguajes de programación que conoce así que vamos a crear una nueva constante que se llame lenguajes que podría ser por ejemplo un array de strings ya que podría conocer más de un lenguaje una vez tenemos las propiedades de nuestra clase ya vemos que Xcode nos está diciendo que hay un error nos dice class programmer has node initializers esto quiere decir que toda clase que contenga propiedades necesita un inicializador es decir un mecanismo para darle valores iniciales a estas propiedades ¿cómo crearemos un inicializador? con la palabra reservada init como si fuera una especie de función ¿qué tendrá que contener este inicializador? pues tendrá que contener la posibilidad de que nosotros le enviemos a nuestra clase los valores iniciales para las propiedades es decir tendrá que tener un parámetro que se llame name de tipo string otro parámetro que se llame age de tipo int y un último parámetro que se llame lenguaje de tipo array string una vez tenemos los parámetros que llegan a este inicializador se los tendremos que asignar a las propiedades que tenemos dentro de nuestra clase ¿cómo haremos esto? con la palabra reservada self para acceder a cada uno de las propiedades que tenemos dentro de esta clase por ejemplo a la primera name y asignándole el valor que nos entra a este constructor a este inicializador que es la propiedad name y así con las otras dos propiedades con age y con language aquí he puesto algo mal quería llamarle language en plural y este es el nombre de la propiedad que ya teníamos dentro de nuestra clase volvamos a recapitular hemos dicho que nuestra clase va a contener muchos de los conceptos que ya hemos visto puede contener por ejemplo funciones vamos a crear una función ya sabéis con la palabra reservada funk y cuál sería una de las características que podría tener un programador pues precisamente programar vamos a llamarle a esta función code esta función es una característica que está asignada únicamente a nuestra clase programador podríamos crear un print que diga estoy programando podríamos crear un print que cuando llamemos a la función un code simplemente imprima que estoy programando ya que nuestra clase nuestro objeto va a dotar de muchas características a este programador también podrá contener por ejemplo enums vamos a crear un enum ya sabéis con la palabra reserva de num al que le vamos a llamar language ¿por qué? porque este num va a designar diferentes lenguajes que puede conocer nuestro programador por ejemplo vamos a crear que uno de los lenguajes por supuesto sea Swift pero otro lenguaje puede ser Kotlin otro lenguaje podría ser Java y vamos a crear un cuarto último que puede ser JavaScript y vamos a complicar un poco más a nuestro programador decíamos que nuestro programador podría conocer un array un listado de diferentes lenguajes aquí como es un string podría contener cualquier tipo de cadena que representara un lenguaje pero también le podríamos pasar un texto que en realidad no representase ningún lenguaje de esta forma al crear un enum con diferentes lenguajes nosotros estamos tipando estamos acotando los lenguajes que puede conocer este tipo de programador así que vamos a cambiar que language esta array de strings pasa a ser un array de el enum language es decir que nuestro programador solo va a poder conocer como máximo estos cuatro lenguajes podrá conocer ninguno o hasta cuatro diferentes tenemos que hacer este cambio porque si ahora quisiéramos correr nuestro programa tendríamos un error y es que este inicializador está recibiendo un array de strings y no un array de language del enum language que es lo que necesita precisamente este programador para inicializarse seguimos viendo como una clase puede contener diferentes tipos de elementos visto como hay que definir una clase vamos a ver a continuación como instanciarla como crear una instancia de este objeto programador nosotros para crear una instancia por ejemplo de un string era tan fácil como crear algo entre comillas para crear la instancia de una clase es tan fácil como asignarla primero a una variable o una constante por ejemplo vamos a crear un programador que se va a llamar Bryce será de tipo constante y a continuación lo que haremos será escribir la palabra programmer veis ya podemos seleccionar un objeto que hemos creado personalizado ya que lo tenemos definido aquí arriba ya es un objeto que por defecto el propio lenguaje de programación o las propias librerías que tenemos por defecto no contiene para inicializarlo escribiremos el nombre de nuestra clase abriremos paréntesis y ya vemos lo que tenemos aquí dentro todos los datos que necesita nuestro programador para ser inicializado que ya vemos que obviamente se corresponden con nuestro init lo seleccionamos y vamos a cubrir los datos ¿cuál es el nombre de este programador llamado Bryce? pues va a ser Bryce Mowry por ejemplo la edad 32 ya veis que estoy poniendo name de tipo string age de tipo int porque son los tipos de datos que nosotros demandamos ¿y cuáles son los lenguajes? en mi caso voy a decir que conozco dos lenguajes Swift y Kotlin voy a crear un array que como teníamos al principio si yo intento crear un array de strings nuestro programa no funcionará dará un error ya que yo lo que tengo que hacer es crear un array de tipo language de este enum si yo escribo un punto dentro de estos corchetes que están definiendo el array veo los diferentes lenguajes que yo puedo añadir a mi array por ejemplo voy a añadir Swift una coma y un nuevo lenguaje que sea Kotlin voy a decir que mi programador Bryce sabe estos dos lenguajes hecho esto incluso podríamos mejorar la función que tenemos dentro de nuestro programador ya que este objeto programador contiene los lenguajes del programador yo podría decirle que interpole la constante language y así al llamar a Code nos diga estoy programando y el nombre de los lenguajes ¿cómo haría esto? muy fácil nosotros ahora mismo ya tenemos una constante de tipo programador que se llama Bryce podemos acceder a ella y vemos como podemos acceder a las diferentes propiedades que tiene dentro como puede ser su edad los lenguajes y el nombre y también podemos acceder a la función Code si nosotros una vez hemos invocado a la función Code y ejecutamos nuestro programa lo que vamos a ver es lo siguiente por consola que estoy programando y que aparecen los dos lenguajes Swift y Kotlin ¿por qué aparecen de esta forma tan extraña? porque en realidad lo que estamos imprimiendo es el array de Lenum por eso nos dice que tiene dos objetos un primero de tipo programmer.language.swift ya que el language está dentro de la clase programmer y otro igual pero asociado a Kotlin pero de lo que se trata es que conozcamos la potencia de las clases y cómo podemos dotarlas de lógica propia lógica que en este caso si estamos creando un objeto programador tiene todo sentido que este programador pueda programar por otra parte cuando creamos una clase estamos creando una entidad lo que quiere decir es que nosotros podremos definir nuevos programadores por ejemplo una programadora que se llame Sara la creamos igual llamando a programmer y a su inicializador su nombre será Sara su edad por ejemplo 40 años y sus lenguajes en este caso crearemos un nuevo array pero en este caso Sara solo va a conocer el lenguaje Java si nosotros indicamos que Sara programe y ejecutamos de nuevo el programa lo que veremos por consola es que ahora Sara también está programando pero en este caso solo en Java ya vemos como utilizando la misma clase hemos creado dos programadores que se comportan de formas diferentes tienen diferentes propiedades como su nombre la edad o los lenguajes que pueden programar con todo esto lo que vemos es que una clase puede contener un montón de mecanismos por supuesto una clase también podrá contener más clases personalizadas no solo las del sistema como string o int o un enum como era language por ejemplo si nosotros creamos una nueva propiedad de tipo constante que se llame friends es decir los amigos de este programador podremos decir que friends es una constante de tipo array y que contenga más programadores es decir un programador puede tener más amigos programadores en el momento que hacemos esto vemos que tenemos un error en init porque necesitamos de alguna forma indicarle cuál es el valor inicial para una constante ya que si es constante como en este caso friends no puede variar con lo cual esa única forma de darle un valor es mediante el inicializador pero qué pasa si un programador por ejemplo no tuviese ningún amigo pues que de esta forma siempre lo obligaría a tener alguno lo que podemos hacer para representar ese comportamiento dentro de nuestra clase programador es que friends estos amigos no sean constantes sea una variable es decir que nosotros vamos a poder modificar en cualquier momento aunque lo pasemos a variable nuestro inicializador sigue dando error pero aunque sea variable de la forma en la que está definida actualmente tiene que existir de todas formas esto hace referencia a que siempre que exista una variable en una clase debe ser inicializada la única forma con la que podemos evitar esto es haciendo que esta variable sea opcional como ya hemos visto en una clase anterior de esta forma le indicamos que friends puede ser nulo por lo tanto no hace falta que se inicialice ya que nulo es uno de los valores válidos como haremos si por ejemplo queremos asignar un amigo a Bryce simplemente tendremos que acceder a Bryce escribir un punto y aquí veremos todas las propiedades entre las que tenemos la propiedad friends que inicializaremos con un array que tiene un programador en este caso una programadora que es Sara así le hemos asignado un amigo a Bryce si nosotros ahora imprimimos por ejemplo el objeto Bryce accedemos a sus amigos como sabemos que hay un solo amigo vamos a acceder al primer elemento de este array con la operación first y a ese primer elemento a su nombre con la propiedad name si ahora ejecutamos nuestro programa vemos que lo que se imprime por consola es un opcional que dice Sara es decir el nombre de la programadora amiga de Bryce pero en cambio si nosotros imprimiéramos los amigos de Sara lo que veríamos es que son nulos es decir que no tiene ninguno y así con este último componente de Swift con las clases veremos como dotar a un objeto de lógica utilizando todo lo aprendido creo que este es un buen punto para dar por cerrado este primer bloque de lecciones asociadas a Swift para principiantes por supuesto podemos hacer muchas más cosas con las clases pero sí que ya son conceptos más avanzados como puede ser el typecasting los inicializadores de conveniencia o la propia herencia características propias de los lenguajes orientados a objetos pero que sí que nos van a exigir conocer algo mejor cómo funciona un lenguaje por supuesto la mejor forma de demostrarme que estáis interesados en estas clases de características más intermedias o avanzadas es suscribiéndose al canal activando la campanita y dejando vuestro dedo de espaciar hacia arriba dejando un buen like y compartiéndolo para que así cada vez más gente en comentarios y mediante estas interacciones me demuestren que están interesados en vídeos de este tipo tampoco olvides que la forma más inmediata de estar enterado de todas las novedades del canal es siguiéndome en mis redes sociales en Twitter en Instagram o en Facebook como arroba moure dev muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena por llegar hasta el final de esta serie recuerda que este proyecto de Xcode con todas las clases lo dejaré subido a mi Github y también dejaré el enlace en la descripción del vídeo por último te dejo el botón de suscribirte y un tutorial más avanzado para que puedas crear tu primera aplicación en iOS espero que te resulte muy útil muchísimas gracias de nuevo por todo tu tiempo y apoyo nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta otra hackerman ¡Hasta la próxima!